Ahí les va, solo son tres cartas. El holo. Roule. El anuncio es ahorita, güey. Una vez que pruebas una, no puedes parar. Los dos Mewtwo's, el... El Libby Radiante. El Libby Shire en sí, el Libby Radiante. Un módulo C buen dorado. Joder, güey, tantos juegos que tienes y neta vas a regresar otra vez a ese. Y es imposible, es imposible. No, 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 no. Con un sueco, güey. Pues hay que ir a la boda ya. No era tu ex prima, ¿verdad? No, esa es esta, güey. Ah, ok, sí. Este, pero, pues, bueno, el chiste es que tuve que ir a la boda. Y en realidad a Inglaterra solo iba a ser un transbordo de dos horas. Pero yo llegué el lunes acá bien suave, así de, no, pues ya es mi vuelo. Y llega la señorita y dice, no, joven. Pues usted tiene un transbordo de dos horas. Hace cuenta que mi ruta era México-Dalas. Dallas-Inglaterra, Inglaterra-Suecia. Entonces iba a tomar el que iba a ir a la boda. No, llegó y me dijo, no, pues, este, ¿qué cree, Edon? Que su transbordo es de dos horas y su vuelo ya tiene dos horas y media de retraso. Entonces, pues, no va a llegar a ninguno. Yo, no mames, ¿qué pedo? Dice, pero, pues, aquí le va el trato. Le damos, o sea, sale mañana y en la nueva ruta va a estar un día en Inglaterra. Le molesta. Dije, ah, no, pues, va, güey, güey. Y estuvo cagado porque llevé a mi novia como ella quería ir a ver un... ¿Qué? Y dice, no, no, es que si quiere ir a la cajita, güey. Y llegar con el Don, así bien cabrón, no, me da esto, sí. Oye, uno pregunta, rey, ¿qué juguetes hay en la cajita feliz? Dice, no, pues, estas mamadas de Pokémon. Y yo, ¿me das dos, por favor? Quiero dos, güey. Una para mí y una para la chiquilla. Y sí cambian, güey, yo creí que no iban a cambiar, pero... Como que en Inglaterra ellos ya tienen por ley prohibido los juguetes de plástico de McDonald's. Y entonces, ¿qué? Son juguetes de tos de cartón, ¿no? Por lo que vi. Sí, o sea, en realidad lo que viene es como este set. Eso lo podemos platicar en el show. Pues dale, ya estás en vivo desde hace como... Ah, ya estamos en vivo. Ah, ya todos saben de mi prima. Bueno, este... Ya saben que se casó con un europeo. Con un europeo, ya todo el mundo sabe que nosotros... Que por lo menos de este lado de Xenomenoide nosotros vamos a la mulet. Mausset. ¿Cómo era? Mausset. Yo no sé, yo no hablo güero. Este... Roy sí sabe. Roy dijo, hoy voy a ir a la zona Gandhi a grabar con nosotros. Pero sí, o sea, nosotros estamos acostumbrados como a nuestras pendejadas de plástico, pero en Inglaterra como que te dan tu set. Es lo mismo, o sea, en teoría, pues nada más es una ruletita, pero toda la ruletita está hecha de cartón. Ok. Para no... Para... La verdad sí tienen razón. McDonald's sabe ser una de las fuentes principales de desperdicio de plástico en el planeta, porque... Pues sí, no mames. Y todos los juguetes también súper culeros, la mayoría de las veces, pero... Pero pues también... Ahí lo que no entendí, también te dan esta monedita. Ah. Pero de cartón también. Sí, en los dos casos es de cartón. Y ya, o sea, la carnita, la carnita, que es lo que la gente va, son por sus... Son por sus sobrecitos. Así es. En realidad, o sea, estuvo chido y me salió mi Victini. Antes de continuar, bienvenidos a un Ceno Show, como todos los lunes, como siempre, con nuestro ahora invitado, Roy de BG Zone, aquí abajo con brillitos y todo. Toda la magia del esplendor nos concedió la visita. Y Pati Medias Jao, que ya volvió de su viaje, como ya se enteraron, como toda China ya se enteró. Y yo, David, dije a Ali que este... Espelernoy le iba a poner... ¡Ay, qué cabrón! Espelernoy le iba a... Javier se va a gastar su pensión en cartas de Pokémon. Sí, así es. Ahora sí, síguele. Victini. Te salió Victini. Me salió Victini. Y en las cartas, ahora sí que... Antes tenían como el loguito de McDonald's, entonces sabes que eres de la serie de McDonald's. Pero en realidad, ahorita lo único especial que tienen como los Hollows de ahí es que tienen como este patrón muy particular de las cartas que vienen de McDonald's. Y ahorita me han salido... Me falta abrir uno. Un sobre. Y luego... Ya lo vamos a hacer. Aquí en Caliente. Y aquí en Caliente. A ver, ¿eh? Pues es que es parte como de la fiebre de ahora, ¿no? Abrir sobres, más que nada. Ni siquiera jugarlo. O sea, que ibas al torneo en Inglaterra. No ibas a ver las peleas, los, este... Gente, no, no, no. Era gente abriendo sobres. El torneo estuvo bien chingón, güey. Yo la neta estuve siguiendo. Es cierto. De repente ahí en el hall grande veías a todas las personitas y se oían los gritos. Y era el... ¡Ah, me chaleó un Charizard! Y esa era el mame. Bueno, pues... La cajita, normal. Vienen aquí. Y de aquí viene adentro su ruletita. Como que hay un minijuego que en teoría... Cada sobre que trae tres cartas puedes jugar con alguien. Ahí viene su... Su instructivo. El instructivo especial de las Mac Pokecartas. Y pues obviamente también tenemos nuestra... Tu monedita que necesitas para jugar el juego. Y pues aquí está el sobre. El sobre está hecho de papel. Eso sí me recuerda mucho mis sobres de... De la papelería. Los que eran piratas, ¿no? No se les tocó. Yo compraba sobres piratas de Huevo Cartoon. Del juego de cartas de Huevo Cartoon. ¿Nadie más lo jugó? No, solo yo. Estaba bien nervioso. En mi escuela era bien chingón, güey. Hasta estaban los huevodioses egipcios. Estaban bien chingones. Los huevodioses. ¡Ah, eran! Y eran chingón porque uno de ellos se llamaba el Gran Huevón, güey. Pero entonces era... Sí estaba como... Curiosamente inspirado en Yu-Gi-Oh, ¿no? No, no. Muy inspirado, güey. O sea, si sabes jugar Yu-Gi-Oh, sabes jugar el juego de Huevo Cartoon, güey. Y era la misma mecánica y todo ese pedo, ¿sí? Nada más que pues estaban cagados, güey. Que usabas a Huevón peleando con el... ¿Eh? ¿El compi no estaba? Sí, claro. No, ese era como el booster pack de la película. Porque al principio eran los personajes originales, güey. Estaba bien cabrón porque habían como series. ¿Qué te acuerdas? Empezamos hablando de esto. Estaba como la serie Los Tres Poetas. No sé si se acuerdan de los... Ajá, que eran los que estaban borrachos, ¿no? Ajá. Y hay tres niveles que es como Los Tres Poetas Sobrios. Y si los sacrificas son Los Tres Poetas, este, ya todos bien pedos que son los más fuertes. Pero si querías defensa, los cambios por su versión que están crudos, güey. Entonces estaba buenísimo, güey. Estaba bien vergas, güey. Ya sé, yo iba en la secundaria y para mí era como... La comedia acaba de evolucionar, güey. Pero en su momento... Pues ahí les va lo en bots, chavos. Ahí les va. Solo son tres cartas. Ahí. Pínamo. Un Flaffy. Y el Hollow. Ah, no me vi el Hollow, güey. Ah, no sé. No, no sé. Ah, sí. A ver, muévele, muévele. ¿Cómo se llama esta? ¿Clarify? Cutifly. Cutifly. ¡Rowlett! Ve, nada más. Qué bonito. Y la emoción lo doblé. Qué pendejo estoy. ¿En serio? Ya no vale, ya no vale nada. Ya no vale. No, está bien chingón. Además, este... Lo chido, ya que como ya me empecé y ahorita queremos que... Un verdadero experto, los demás. Pero lo que me he fijado es que luego hay gente que lo que está buscando... O sea, más allá de lana. O sea, lo haces por el amor al arte. Porque te gusta Pokémon y te gusta eso. Y hay muchos que coleccionan los... Más que los sets, les gusta coleccionar como los artes. O sea, todas las cartas aquí abajo. Viene el nombre del... En esta parte, pero no creo que pueda enfocarlo para que se vea. Pero viene el nombre del artista que hizo la carta. Y este vato me gusta mucho su arte, que es este... Hyogonazuke. Wow. ¿Y lo puedes googlear para seguirlo en Insta? Sí, supongo. Me imagino que hay que tener ahí... Lo puedes buscar. Y él tiene como varios artes aquí. Me recuerda un poco a... A los cartoons. No sé, como el de Samurai Jack. ¿Cómo se llama el menú? Este... Tartakovsky. El que tiene el nombre de... De Tartar. De Tartar rusa. Sí, Tartar. ¿Qué tal, chavos? Pues ese es un poco un adelanto de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo están, chicos? Ahora con las cartitas, ¿no? Con las cartitas, sí. Sí, sí. Aprovechen sus cartitas. Entonces, ¿cuándo empezó este... ¿Cuándo empezaste, Roy, tu fiebre por las cartitas de Pokémon? ¿Cuánto tiempo tienes ya abriendo sobres? Ay, es una buena pregunta, pero yo creo que ya van dos años. Muy bien. Bueno, está cool porque ahorita es donde está el apogeo. Es donde nuestro fenomenoide favorito se subió al tren del mame. Le pegó con tubo, ¿eh? Le pegó con... Él, de hecho, su familia tenía pensado no ir a la boda de la prima. Pero Javi hizo una campaña durísima para que pasara. O sea, fue de... No, hace mucho no la vemos. La familia es primero. Vean a rápidos y furiosos lo que dice Toretto, no sé qué. Él iba por la cajita feliz, ¿eh? Prima, si está haciendo esto, tu boda fue uno de menos. Y lo logré. Lo logró. Fue misión cumplida. Así es. Sí, no, no, no. A mí me valió madres todo. Que Rusia invadió... Iba a invadir también a Suecia y Finlandia. A mí me valió verga, güey. A mí no, no, no. A mí no, ni madre, güey. No quiero mis cosas de ahí. Ahí me tienes en el transbordo en Dallas, güey. Veinte minutos para que salga el vuelo. Mi novia vegetariana ahí diciendo... No mames, güey. Ya, vámonos. Dame un segundo, señor. Me va a dar dos cajas felices. Dos cajas felices. Dos cajas felices con nubes. You're gonna give me two happy meals with nuggies. With nuggies. Nuggies. Y yo le digo, imagínate ella que no ha comido, así como nomás tengo un chingo de hambre, ten tu cajita feliz. Yo no como. Ahí hay papas. Y una manzana. Si quieres... No, 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 porque mi madre no... Nada de manzanas, esas son para hippies. No, no. Le pedí una coca bien fría. Tía, no te dejes. Una coca bien fría, sí, cierto. No le dije que había opción de manzana. Yo creo que habría preferido la manzana con la coca. Ay, qué objetísima. Yo no pensé. Yo es como de... Sí, échame lo que sea. Échame un corderito, bebé, ahí. Pero ponme mi sobre. Toma tu manzana. Ahí está. Come, come. No, no, no. No, pero ahí... Sí, me valió mucha madre. Me valió mucha madre. Pero es que, bueno, es que está adictivo esta onda, ¿no, Roy? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este ride de estar comprando cartitas? Las artes es que le ponen algunas están bien bonitas, ¿no? Las full art, todo sé. Las micas de las cajas de entrenador. Sí, no mames. Y la siguiente expansión, que es la de... Viene Giratina en la caja de entrenador con unas micas como negro con rojo y dorado. Híjole, no. El que viene en noviembre, ¿no? Que es ya el último de escudo y espada antes ya de empezar. Sale en septiembre y justo hoy anunciaron que en noviembre va a haber otra expansión que va a ser con un Bullpix. Con el Bullpix, sí, ese es el de Bullpix a Lola. Sí, esos son los últimos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha sido tu acercamiento ahorita a esto de coleccionar cartillas ahí? ¿Por qué lo haces? Porque obviamente aquí yo he sido muy criticado. ¿Por qué se hacen eso? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué te haces esto, Roy? Es que es poco convencional mi respuesta. No te preocupes, güey. Aquí estamos para... Mira, en este show, uno de los principales es David. Esta cosa no es convencional. O sea, siempre me han gustado las cartas, pero pues es así como... Puta, es que gastar en cartas y pues... No, es un vicio y pues casualmente un día platicando con el PR que lleva Pokémon en México. Me dice, mira, güey, fui a jugar, no me acuerdo qué mierda. Y ahí estaba él y tenía como 25 mil cajas de Pokémon. No me acuerdo, sí. Y me dice, mira, güey, pues estamos ahora distribuyendo cartas. ¿Quieres llevarte cajas para hacer unboxing? Y yo, pues hago, aunque sí, güey. No, obvio, no quiero. Quédatelas todas, hay que quemarlas. ¿Qué va a creer, no? O sea, si ni me gusta el Pokémon, nada es. O sea, pues vete. Y pues me dio cajas y empezaba ahí. Y entonces poco a poco me empezó a decir, bueno, pues ahora te vas a mandar todas las expansiones, güey. A huevo, ya chingué, güey. Y entonces, pues así abriendo como de 40 sobres por expansión. Hola, virgo. Mi bicha mesa estaba lleno así de... Vídeos de dos horas así como de verga, güey. No mami, jamás había abierto tantas cartas en mi vida. Y así fue como empezó. Y desde todo el preparado. Es como con las drogas, amigos. En realidad esto es así. La primera es gratis y sin compromiso. Ya las empiezas a ver, te gusta. Y es como de, dame la expansión. Ya luego ya ven ahí empeñando la casa de los abuelos precisamente para conseguir la expansión de Pikachu giganta, Max. Con el pindorado. La... ¿Cómo se llama? El anuncio de sabritas, güey. Una vez que pruebas una, no puedes parar. Ajá, exacto. ¿A qué no puedes comer solo una? Es que está bien bonito el Pikachu, güey. Pero entonces, Roy, o sea, tú aparte de las que te regalaron ya, o sea, cuando te destaparon eso, tú ya, o sea, proactivamente tú sí dices, bueno, pues a ver otro más, así, si le entras. Ahí paro ya. Ahí ya. Eso me matas, güey. Sí, no, pues es que son un chingo, güey, la neta. Es que yo he visto que hay muchos dependiendo, así como es la raza. Hay muchos tipos de gente que no, porque así como las apuestas, la cosa de las cartitas, es que tienen que apretarte nada más una tuerquita, güey, para que valga madres, güey. O sea, por ejemplo, a mí que es lo que me gusta, la neta, pues sí es el aspecto gacha de lo que es abrir un sobre con cartas. O sea, este es el... Las cartitas es el protoloot box, ¿no? Es la idea de te vendo algo, güey, no sabes qué hay adentro. A veces te garantizo que puede haber algo chido, pero quién sabe, ¿no? Y nosotros, en Estados Unidos los niños los probaron con el béisbol y tal, pero en México todos los niños estamos familiarizados con los dos protoloot boxes, que eran las estampitas de Panini y los tazos, güey, que era igual, ¿no? Era como, o sea, te compras tus chetos y ahí viene el tazo. La cajita feliz, bueno, la cajita feliz, no, la cajita sonrix, que también trae un mono sorpresa. Sí. Sí, o sea, como que era mucho... Hubo una época donde eso pasaba un chingo y ya no lo han hecho, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando salió Episodio 3, las donitas, las donas, no, eran los panques, ya ni me acuerdo qué pinche pan traía así como unas figuras, este, metálicas de Star Wars. No, las navecitas y todo, sí. Estaban súper vergas y era como de, gracias, mi amor, ¿ok? Este, pero sí, o sea, yo, yo, a mí esa es la tuerquita que me apretó y que la neta sí me gustó un chingo porque eso de... O sea, ahorita yo que le he entrado así de mi bolsillo, así, este, que... No, estamos pausando, estamos experimentando dificultad de técnica que ya, este, ya se había tardado y sí en hacer de la suya. En serio que te va a salir. Ajá. Son de Pokémon, güey. O sea, no son de cualquier cosa, son de Pokémon, no, pues ya dices, ya. Sí, no. ¿Qué más quiero? Sí, porque yo recuerdo cuando yo era chavo que, por ejemplo, con Yu-Gi-Oh! Ahí en mi pueblito había una tienda que era la tienda donde vendían cosas geek, ¿no? Era como el men que vendía mangas, el men que vendía cartas de Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, todo eso. Sí me acuerdo que a mí yo no era fan para nada de abrir cartas de Yu-Gi-Oh!, porque, pues, uno cree que... La neta, cuando uno es niño y apenas todavía no sabes ni qué efectos tienen, si no te salen cartas que tenga pinche Yu-Gi-Oh!, güey, vale madre. Entonces, en ese sentido, este, yo, yo la verdad, de las cartas de Yu-Gi-Oh!, como que no era tan fan de abrirlas, pero estas, güey, la neta, sí, sí, como las de WoW Cartoon, razan, la neta, búsquenlas porque pinches cartas chingonas, güey. Quien tenga un deck de Yu-Gi-Oh!, así, de, perdón, de WoW Cartoon, güey, nos partimos la madre, güey, en stream. ¿Y las tienes todavía? ¿Las de huevos? Bueno, ahorita lo bueno es que se congeló justo en el momento... Porque cuando se muere, normalmente se muere el video. Te preguntaba que si todavía tienes la de huevos, es que nos congelamos un tanto. Sí, ya ves, sí, 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 yo todavía tengo de, tengo porque las especiales, en lugar de ser como brillantes, así como tradicionalmente, estas sean transparentes, es como de plástico transparente. Un día, ya que me acordé que existen, es como de, sí, ahí tengo que tener como... ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán, no? Y desmadrando todas mis casas ahí de, de la infancia. Ajá, le mandamos mensaje a MadHunter para que se rige un video. No, colaboración. Con mis tarjetas de, con mis tarjetas de huevo cartón, de duda esa procedencia. No, pues está bien bueno, no, también, Roy, lo que dices, el olorcito que te desprende. No hay muchas cosas ahí. Sí, el olor de impresión y de cartita es, es algo. Sí, ese de novitos es que se, no mames a huevo, aquí, aquí está lo bueno. Y bueno, obviamente también hay gente que, por ejemplo, lo que les interesa, ahí es como tener los sets completos. Pero yo creo que eso es una proeza muy... Sí, hay, supongo, ¿no? O sea, sí vienen numeradas y cada expansión sí trae como todas las cartas que son. Por ejemplo, ahorita de la de, este... Ahorita la de Pokémon GO. Es que quién sabe qué trae ahora. Estamos bien en, según en todo, pero anda haciendo berrinches. No te preocupes, viejo. De las de Pokémon GO, ¿cuántas son de las que empezaste a abrir? Fíjate que hasta eso es un set bastante corto. Ajá. Sí, ese es un set muy chiquito. O sea, yo creo que comprándote todas las cajas es muy probable que lo tengas. Ahora, el pedo es, que esa es la cosa de que los sets, es que hay cartas especiales. No, hay cartas especiales que solo vienen en un tipo de caja especial. Claro, claro. O sea, si quieres tener a mí tú, el que viene... Ah, esas, fíjate. O sea, esos de entrenador solo vienen en los de... En las cajitas donde vienen los pines. Ajá, en las de cada equipo, ¿no? Solamente en esas. Sí, y te las tienes que comprar cada una, güey. Entonces, y hay una carta que viene en el Elite. Hay una carta de Eevee Shiny que viene en la cajita con Eevee Shiny. Ajá. Otra de Mewtwo, uno de Executor. O sea, hay muchas que sí es como de... Ah, no mames, güey, necesitas comprarte este paquete. O sea, al final sí le saqué que serían unos... Ah, pues fácil sí te tienes que gastar como unos seis mil barros, güey, yo creo así. Y eso, güey. Ahora, si Dios quiera, güey, que en todos esos intentos de sobres te haya salido todo el resto del pack, güey. Porque capaz, sí. Por ejemplo, yo llevo dos packs grandes y no me ha salido un solodito de los que puedes despegar, güey. Y eso me hace una mega mamada porque según yo ese no es tan raro. Pero ya checaste, o sea, ¿hay maneras de identificarlos? Sí. O si tienes que doblar todas tus cartas hasta que una se despegue. Donde viene el número, ahí tiene... A ver si... No, es que no tengo dito aquí. Pero te viene un dito así chiquito, chiquito al lado del número de la carta. Sí. De hecho, ahorita yo vi que lo que valió en chingo es una tarjeta dito sin el dito despegado. Porque obviamente todo el mundo lo ve y lo despega en puto y dices, ah, no mames un dito. Es que también es el pedo con ese tipo de cosas, ¿no? Que es como de valen un chingo. Si tiene estampitas y está pegada, ¿no? Y luego si es una carta que viene metida en una bolsita, que esté metida en su bolsita, ¿no? Como la de Mewtwo, creo que es la que viene en una bolsita fuerte. Ah, bueno, no, que vienen con sus sobrecitos aparte. ¿Qué es lo que estaba diciendo, Roy? Que vienen con sus... No la mica, no la mica. O sea, que viene la carta metida en un sobre de plástico transparente, sellado, pero transparente para que veas, ah, esta es tu cartita especial, ¿no? Ah, no, ¿te refieres a las madres que yo compré? ¡No! Pues que metes una... Que la carta viene empaquetada, pues. Ya viene empaquetada, sellada, empaquetada. No, no, yo sepa no, eh. DVD, ¿no? No, por ejemplo, la de Mewtwo. La de Mewtwo especial del pack, ¿venía así suelta, a pelo? ¿No venía protegida con una bolsa? No, viene como dentro de un plástico. Sí viene un plástico, pero el plástico no sirve para guardarla, en realidad. O sea, el plástico es como... Ah, o sea, es del blister. Sí, 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 o sea, si quieres mantenerla, necesitas esto, Roy. Sí. Ajá. La deportiva. La deportiva, güey. Las conocidas ahora como mica deportiva. Sí. ¿Y cuáles fueron las cartas más raras que te salieron? De este, el más... Bueno, obviamente, pues, la candela que venía aquí con... Ajá. El entrenador. El, este, el... ¿Cómo se llama? El Blastoise Shiny. El Blastoise Shiny. El Blastoise Shiny. Pues, en realidad, ahí, este... Ah, bueno, pues... Aunque no fue tan raro, porque ya vi que casi siempre salen, pero el Charizard. Ajá. El Charizard. Y la neta, pues, sí, el que más me latió es el... Ah, el Mewtwo. El doradito y el normal me salieron, entonces fue como de... Ah, ok, ok. Por ahí va bien. No fue lo mejor, pero... Ahí estaban todos ahí. A ver, Roy, que presuma sus... A ver, Roy va a flexiar, Roy va a flexiar, va a decir... Sostengan mi cerveza, un momento. Déjenme la seco. O sea, están, pues, las tres... Sí. De cada uno. Tengo también los dos Mewtwo's, el... El Ibi Radiante. El Ibi Shining, sí, el Ibi Radiante. Un módulo Cebu en Dorado. Ah, nomás esta chingada. El Executor. El Executor Full Art, el Conkelter Full Art. Ajá, ajá. Ah, bueno, me salió un Melmetal. El Melmetal, ajá. Sí, sí, sí. Esta me está padre. Y este... Ah, el Charizard Radiante. También el... El Radiante. Esas fueron las más raras de la expansión. El Choriz Radiante sí estuvo bueno. Y de hecho me quiero comentar también... Del video que te pasé de más Hunter, a los güeyes le salieron los tres Shinies. Los iniciales. Y el... Qué bastardos. Y el Mewtwo Arcoiris. Ellos no necesitan cosas bonitas. ¿Por qué el destino hace eso, güey? Eh... Chequen... No. Chequense el video. Sí, sí da envidita. Y se echaron cargaritas ahí. De hecho, al que le salieran mejores cartas, se quedaba con todas las cartas del otro. Entonces, creo que ahí fue el amigo del Madhunter que se quedó con todas las cartas del otro cabrón. Y se quedó con los tres Shinies. Este... Con Charizard, Blastoise y Binazor. Ese es el pedo con este güey, Roy. Es como de llega así y me pincha las ideas. Y es como de... No, y si hacemos esto la próxima vez con tus cartas. Y yo... ¿Con qué pinche dinero, güey? No mames. Con fe. Es con fe. El corazón de las cartas, Javi. El corazón de las cartas, güey. Así de... No, no mames. Entraste a este vicio sin miedo. Hay que mantenerte así, sin miedo. Cuando pierda, voy a sacar al mago del tiempo, güey. Regresa antes de que me hubiera gastado en estas mamadas, güey. Más un duelo. Con tus cartas, contra mis cartas. Tus cartas, sí. Todavía falta, ¿no? Ese es el siguiente nivel con Javi. Aprender a jugar. Sí, de hecho. ¿Tú sabes jugarlo así, Roy? ¿O nada más te gusta? Sí. No, sí, sí. Eso es lo que yo quiero entrarle. Porque sí lo que he visto es que tienen como... Ondas como de... Ah, bueno. Justo como ya ahorita ya vimos. Los Shinies aquí se llaman radiantes. Es lo mismo, pero aquí se llaman radiantes. Tienen como su versión de la mega evolución. Por ejemplo, creo que el Dynamax también aquí tiene una forma... No sé si es el Vistar, el Dynamax, ¿no? El Dynamax ahora son los Biastro. Ajá. De la novena generación va a ser los X de nuevo. Pero sí se van agregando mecánicas, ¿no? Con cada expansión es como ir ajustando el juego base a cada una de las iteraciones de cartas que hay, ¿no? Ajá. Que a diferencia, por ejemplo, de Yu-Gi-Oh! Que cambian las... Pero de cierta forma siguen siendo la misma base y se juega de la misma forma. Ok. Entonces, actualizan el meta, pero... Y un poco las mecánicas, pero no se desvían al extremo. Ajá. Para que terminen jugando solitario, ¿no? Yu-Gi solitario. Sí. A mí me da duda, ¿no? Porque justo cuando vi que tenían como las mega evoluciones, los X y los Biastro, mi pregunta era... Es como los juegos que, por ejemplo, cuando llega el Biastro, los X son obsoletos o pueden seguir trayendo los X... Depende de la expansión y el formato. Ok. Entonces ya va jugando como por formatos. Ajá. El formato va cambiando constantemente. Entonces el estándar, pues, va dejando atrás las expansiones. Ok, ok, ok. O sea que, por ejemplo, ahorita... Entonces es como el juego, ¿no? Del juego de Pokémon de videojuegos. Que como que sí le meten sus mecánicas a cada generación, pero regularmente como que lo que queda siendo base, lo de siempre, es lo que como que permanece más, ¿no? O sea, si hay megas, hay gente que sigue jugando con megas, y ahí ves que dices, no, pero esta va a ser pelea clásica, sin megas, sin Gigantamax, sin movimientos Zetas. Y eso también pasa en el juego de cartas, entonces. Ajá, exacto. Tienes el formato estándar, que es el que... Bueno, todos los formatos se van actualizando, pero tienes el estándar, que es el que se juega con la vigencia actual. Tienes el expandido, que ya te deja usar cartas más viejas. Ok. Y así que quieres ir al alocado, pues juegas el Unlimited. Que es con todo, ¿no? Ahí se valga. No aplica nada. Verga. Bueno, que de hecho está interesante porque la mecánica principal del nuevo juego, que va a ser este... En Paldea, o Caldea, ¿qué se llama? Paldea, Paldea. Paldea, la Teta... La Teta... Caldea, lo que vamos a hacer en el juego. Sí, no. La Teta Cristalización, que es toda esta idea de cambiar el tipo de tus Pokémon. Eso, de hecho, el origen de esa mecánica es del juego de cartas. Que había una mecánica que justo como que te permitía en un turno cambiarle el tipo de tu Pokémon para darle cierta ventaja en el campo. Por eso había un Tiranitar con un Fantasmita en su cabeza, ¿no? Sí, justo que ahí en el video demuestra, es justo que contra un lucha, Tiranitar es como la putiza de su vida, ¿no? Sí. Pero la idea es de que si le haces la Tetra... Cristalización. Le haces las tetas. ¿Puedo llamar así las tetas? Si le salen tetas a Charizard, a Tiranitar... Estantea a Machamp y ya no sabe qué hacer. Con la piedrita de Fantasma, pues significa que en ese... No sé si va a ser ese turno o lo que dura esa madre, él va a ser Fantasma. Entonces lo vuelve inmune a todo lo que le vaya a lanzar un tipo de lucha. Que de hecho ya hay preocupaciones porque hay un cierto Pokémon que podría madrear todo el meta, que es Shedinja. Porque... Ya, 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 ¿no? Sí. Bueno, para todos los que no sepan, Shedinja es un Pokémon... Tiene un no de vida y su gimmick es que el cabrón no se muere a menos que sea con un ataque super efectivo. No, a menos que sea con un ataque de estado. O sea, con que lo burnes o lo poisones. No, no, no. Tiene que ser super. Ajá, o sea, el único que le puede pegar es algo super efectivo. Si no es super efectivo, no le pega. O sea, como él es Fantasma, solamente otro Fantasma o un tipo siniestro podría matarlo. Pero digamos que tienes a Shedinja, güey, y le pones a esa madre que es tipo eléctrico, güey, y le pones aparte el pinche globito helio que lo hace inmune a todos los ataques tierras. O sea, puedes estarle moviendo para que esa cosa no se muera. De hecho, Shedinja en su momento, en muchos, en varios torneos... En cada generación, Shedinja es como de cómo hackeamos con la nueva mecánica a ese Pokémon para que no se muera, ¿no? Que también hay uno de mantenerlo envenenado o algo así para que todavía fuera más difícil o algo así. Aquí Seal es el que sería el del dato duro. Sí, Seal no es el del dato duro, pero yo solo sé que sí está muy cabrón. Entonces, bueno, regresando a las cartitas. ¿Cómo le podríamos hacer para entrarle a las cartitas? ¿Cómo me recomendarías a mí que yo nada más soy un coleccionador compulsivo? Sí, porque te faltaría entonces algo como para poder jugar mecánica base, ¿no? Sí, bueno, por lo menos con la caja de entrenador ya tienes la primera parte que son las energías y ya varios sobres. Pero, pues, sí, ya para estar armando un deck ya, digamos, medialmente competitivo, yo creo que en este punto ya te conviene empezar a comprarlas por separado. Ok, como buscar específicamente qué carta le vaya a funcionar al deck que estoy armando, ¿no? Te las vendo, Javi, te las vendo. Las nalgas nada más, güey. O sea, pero en ese sentido, ¿cómo sería? O sea, es que sí estoy como muy perdido exactamente cómo entrarle. Porque mi primer problema es que no tengo con quién jugar. Bueno, yo puedo jugar contigo en línea. En línea, ¿no? En línea, ¿no? En diseño a jugar. ¿Qué es lo chido que es lo que me fijé? Es que todos los sobres vienen con un código. Sí, con un código. ¿El código me va a dar las mismas cartas o nada? ¿Me va a dar como otro paquete? No, puede ser. Ajá, es random. Te pueden salir mejores cartas en digital que en la vida real. Ok. Sí, bueno, sí es una posibilidad. Entonces, en línea ya te puedo enseñar a jugar y a armar decks y lo que quieras. Ok, ok, ok. Y también en línea, pues, mientras juegas, vas ganando moneditas con cada partida para que puedas seguir comprando pobres ahí. Entonces, pues, ahí no hay tierra. O sea, él solito se va manteniendo. Bueno, porque ellos ya saben que tú ya compraste cartas, güey. Tú date, güey. Tú date, güey. Yo sé que tu principal fuente aquí es... Ir por las cartas. Sí, aquí está tu dulcecito, ¿no? Sí. Y oye, Roy, ¿juegas otros juegos de cartas aparte de Pokémon? Así, ¿no? ¿No sé, Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh? Jugaba el Magic también en línea. Es que... Te ahorra mucho. Sí. Sí, no, no, es que es la cosa. Luego, cuando vi que estaba el de Yu-Gi-Oh! ¿Cómo es? ¿Dews? ¿Faith? ¿Sí? ¿Faith? Sí, ese lo vi y dije, ah, no, no, esto está chido porque aquí no tengo que gastarme un enganche de un coche. El de Yu-Gi-Oh! También lo tengo para Play. Ya lo dejé jugar. Jugué las primeras tres temporadas, pero... No puedes contar tus juegos. El de Yu-Gi-Oh! Que salió también de Konami, ¿no? Para el Cell. Sí. Ajá. Patricio, tú le entraste durísimo. Y, por ejemplo, comparando... Ah, bueno, no juegas Gwent, que es el de Witcher. El de Witcher, no. Que, irónicamente, sí está bien cabrón como dentro de ese juego. Fue como, ah, tenemos un juego de carta in-game. A la gente le mamó tanto que ahora ya es como una cosa aparte que es su propio. Es lo único que mantiene CD Projekt Red ahorita. Es como de bien felices. Hoy tenemos el primer torneo oficial de Gwent. Por favor, no olviden Cyberpunk 2079. 2049. Este, entonces, bueno, tú que has jugado esos otros juegos de cartas, ¿cómo considerías que es Pokémon? ¿En qué nivel de dificultad lo pondrías? Es el más fácil, ¿no? Es el más fácil de aprender. Ajá. Sí, porque los otros... En general es que como toda mi visión de cómo eran los juegos de cartas, era Yu-Gi-Oh! Y luego... Yo lo jugaba como en la tele. Sí. Sí. Todavía lo... Mis decks de Yu-Gi-Oh! En el Xbox y en la compu son decks básicos, ¿sabes? O sea, el dragón blanco y cosas para convocar al dragón y así, nada de que los sincros y X, Y, Z y cosas. Sí, no, bueno, cuando ya se deschabe todo. Yo nomás jugué hasta... Hasta Yu-Gi-Oh! ¿Qué era? ¿GX? Cuando salen las escuelas, ¿no? Así que era todo. Era un anime más clásico y todo eso. Hasta ahí salía. Yo le entré. Mira, ahí salía la bolsita. Ya quiere abrir otro sobre. No, es un dulce. ¡Chátelo! Es un dulce, güey. El Pokémon es como el más fácil, yo creo, que de entrarle de inicio. Luego Magic. Magic, pues, también los efectos son muy... Muy fáciles de entender. Ajá. Y le está agregando efectos, pero no cambia. Yu-Gi-Oh! O sea, te metes ahorita en una partida de Yu-Gi-Oh! Y es... Tú bajaste un dragoncito sencillo y el otro güey se puede echar cinco minutos en el turno. Carta, carta, convoco, 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 los sacrifico, convoco, 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 X, Y, Z, convoco, los destruo, yo saco el link y ya. No mames, así cierto. Hace poco vi un video... Suena como combos en Xenoblade, ¿eh? De que bloqueas al enemigo y ya, te lo dejas hasta que lo matas. No mames. Hace poco vi un video de cómo un güey ganó en el turno cero, este, en Yu-Gi-Oh! Porque se supone que ya has de cuenta que en el primer turno el otro güey hace justo lo que dice Roy, ¿no? Que es como, primer turno está invocando todo su pinche deck. Y creo que la estrategia es dejar sin cartas al otro cabrón. Pero el punto es de que le está sacando todo el deck. O sea, no mames, ¿qué pedo con este güey, no? O sea, porque... O sea, es el primer turno, pero dura como cinco minutos ese turno. Pero lo más cagado es que el otro güey tiene Xodia. Y entonces eventualmente termina sacando tantas cartas que termina con Xodia, el otro güey... El güey que está esperando por su turno. Entonces el güey, sin haber hecho absolutamente nada, ganó. Porque el otro güey lo obligó a invocar a Xodia. Imagínate, güey, pasar cinco minutos de tu vida pensando que eres la peola más grande del desierto, güey. Que eres el güey más chingón de la vida. Para que el otro pendejo te gane con el primer monstruo que salió en la serie, güey. Imagínate, eres un pendejo, güey. No más, soy un chingón, güey. Real, una vez tocó una partida y dije... No, ya sé qué de qué es. Se va a tardar años, güey. Me fui a preparar algo de comer. Regresé, güey, todavía no terminaba su turno. No, mames. Pero ya, güey, mejor me salí ya. O sea, me fui saliendo, sí. Es que la neta yo sí lo de... En la era donde yo jugaba Yu-Gi-Oh! Hasta hacíamos el laberinto de la serie con bloques de Lego. Mis primos y yo. Y jugábamos con las reglas del laberinto. Íbamos avanzando con cartitas. Hasta que no se encontraban, no peleaban. Ese era el mejor juego de Yu-Gi-Oh! Del juego del güey que quería rivalizar con Pegasus, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, no mames. Es que eso fue mucho compromiso, David. No mames. Armar el laberinto era lo complicado. Y luego sí se volvió más caótico. Ahorita les cuento por qué. Ahí están. Ya, ya voy, ya voy. Porque este... Era como más tardado cada turno. Porque tenías que avanzar y los ponías a luchar y todo eso. Claro. No, no. Estaba divertido, güey. Yo insisto que la peor inversión de mi vida, güey, fue en el disco de Duelo Oficial, güey. Así que... Ah, qué hecho que lo quise. Yo lo tuve, güey. O sea, es que te sientes bien vergas porque el simple hecho de como... Y tú, ah, no mames a huevo y lo acomodas bien vergas. Nada ergonómico ya que lo piensas así. Pero luego es como de... Te vienes a jugar y obviamente el otro güey normalmente no tenía nada. Entonces ya no se armaba. Pero yo y mi primo los dos tuvimos el disco de Duelo. Entonces yo me acuerdo que dijimos... Ni madres, güey. Esto va a estar bien vergas. Pam, 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 pam. Y obviamente duras. Así la diversión dura como un minuto antes de decir... No, pues hay que acercarnos porque no vemos cuáles son las cartas del otro, güey. A ver. Y le se le acerca el brazo y le doy el otro. Ay, a ver. Hay una parodia de Team Forster donde Cell, en lo que está esperando a que sean los días para su torneo contra Goku, llega a Yu-Gi-Oh! y lo reta a Duelo antes. Para que jueguen cartas mientras, ¿no? Sí, no, no. Es que se supone, si te acuerdas, es que Cell dice... Pues tienen siete días y reto a todos los mejores luchadores acá, ¿no? Entonces todo el deal de este, que es una parodia de Team Forster, es de que en esos siete días llega Saitama, llega Yugi, llega Ash, llega... O sea, llega The Feast of the North Star, Kenshiro. Llegan todos a retar a Cell en lo que él está esperando. Y lo cagado es cuando llega Yu-Gi y es como de... No, ahora sí, vale un madre. Prepara tu deck, ¿no? Porque para los putazos, si es el de qué chingados hablas. ¡Tu deck! ¿O quieres que lo...? Ah, saca tu disco de duelos. ¿Dónde está tu disco de duelos? ¿Y el qué? ¿De qué hablas? ¿No tienes disco de duelos? O sea, lo podemos hacer análogo, pero hay que acercarnos un poquito más. Acercas a su tablerito, ¿sí? Su tapetito. No, está buenísimo porque están jugando y justamente Cell le gana a Yu-Gi porque seca el libro de reglas. Y dice, esas son mamadas, güey, según tu librito. Eso no se puede, güey. Es como chingados, ¿no, güey? Sí, ¿no? Esas son mamadas. Porque es como Black Hole, ¿no? Prohibido desde el 2003, ¿no? 2004, tal, tal, tal. Esas son mamadas. Yo de lo que más me acuerdo de Yu-Gi-Oh! es justo el capítulo en donde hacen una luna, sacan la carta de una luna y luego es como de, no, pero ahora yo ataco. No estoy atacando tus puntos de vida, estoy atacando la luna. Y cuando cae, cae sobre la marea y ahoga todos tus monstruos. Es cierto, güey. Qué carajos acaba de pasar aquí. Yo se me acuerdo, ya fue la primera vez que rompió mi suspension of this, güey, porque yo tenía la carta, güey, y le pinche monstruo a todo pedoro, güey, sin efecto. Y yo, no, es que voy a atacar la luna. Y es que a veces son mamadas, Yu-Gi-Oh! Son las doñas mamadas, Mary Jane. Sí. Qué carajería. Ya cuando estás ahí en un torneo y te llega Yu-Gi y dices, ya, valió. Valió, verga. Sí. Oye, y en el Pokémon no hay como así estrategias pedorras, así como que, igual como que un güey que se tarda como 10 años haciendo su turno, o algo así como que esté medio castrozando. Se supone que el chiste de que Bidufa es Dios viene del juego de las cartas, ¿no? ¿O es de otro lado? Ay, no sé. De repente Pokémon la agarró y le dio amor a Biduf. Le dio un chingo de amor. Según alguien le platicó alguna vez. Es como dentro de, hasta parece como mames fabricados, ¿no? Porque ha pasado con varios Pokémon como así chiquitos, que les ven como potencial de ternura, pero no les ven potencial competitivo. Y es como, pero yo quiero vender Bidufs. Mételo en publicidad y vas a ver como si todo el mundo va a querer un pinche Biduf de peluche la próxima vez que vengan a la tienda. O sea, dedicarle un año completo. No soy yo, es mi internet. Anda, anda este, latoso. Por, ya sé que voy a sonar igual como soné con mi novia ayer, pero eso no nos pasa todo el tiempo. Sí, no. Espero que eso haya salido en el video. Sí salió. Sí salió, qué bueno, güey. Este... ¿Ese sí es el sobre o es el dulce? No, es el dulce, güey. Este... Entonces la cosa, güey, me acuerdo que cuando fue, iba a ser el primer fest del 2020 de Pokémon GO. Antes, como que metieron muchas nuevas mecánicas, como el de escoger equipos y todo eso. Y para ver si funcionaban, sacaron el evento de Biduf. Pinche evento súper vergas, güey, donde para combates era la liga Biduf, donde solo puedes usar a Biduf. Y luego eran Biduf, pero tenían como los ataques más vergas de la vida. Y luego tenían unos artes ahí en Pokémon GO que ponían como de Biduf frente a Regigigas. Y dicen dos dioses enfrentándose a quién ganará. Y es como de, no mames, güey, qué pedo. No sé quién ama. Y me amaba que el amor siempre va hacia las involuciones, güey. Porque igual que, ¿cómo se llama Bidrel? No, el Biduf, su evolución. Es Bidbarrel. Bidbarrel. Bidbarrel, güey. Bidbarrel, Raichu, Wiglito, güey. Todos tienen algo en común y que todos pueden ir a chingar a su madre, güey. No, 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 no. Se no me llama Raichu, güey, man. No le hagas caso. No, no es cierto, güey. No, 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 quédate, 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 silencio. La única vez que la gente quiso a Raichu, güey. No, 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 no. Buena lola, güey, güey. Buena lola, güey, güey. Buena lola, güey, 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 güey, güey. Sí, no, ahí sí, la neta se merecía algo de amor porque, ¿qué gacho hace Raichu? Porque su diseño no es malo, lo que pasa... Javier, ya, yo ya dije que Xenomenoide por Canon ama a Raichu. Pero yo no estoy hablando de Xenomenoide, estoy hablando de Game Freak, güey. Estoy hablando de Game Freak. Ojalá, ojalá nosotros fuéramos de Pokémon Company, güey. Que chinga su madre, Willito. Willitoff también es feo, güey. Es feo como el carajo, güey. Yo lo odio. O sea, lo odio el hecho de que mi bella bolita Jigglypuff, güey, tiene que convertirse en esa madre, güey. Lo detesto con toda mi vida, güey. Y es lo mismo así, güey. El Bitbara es como... Es que además es bien difícil evolucionar Pokémones, ¿no? Porque también Rowlet, o sea, Deciduay estaba chido. Pero cuando estás jugando no quisieras que Rowlet crezca. Sí, pues ponle piedra eterna, güey. Sí, va a ser con Fecoco. Ah, sí. Yo todavía sigo pensando que eso voy a hacer Team Quaxley. Pero depende mucho de las evoluciones. Porque yo juraba que iba a ser en su momento Team Litten. Y ya cuando vi al Tigre Toño fue como... Híjole, no. Ya después lo marquetearon y Smash hizo su trabajo. Y ahora ya lo ves diferente. Pero en su momento yo dije, no más, Tigre Toño. El Tigre Toño es la cosa más rota en el PSC. Sí, 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 sí. Está rotísimo. Y es bien chido, güey. Aparte, es un rudo de lucha libre, güey. ¿Sabes quién? ¿Saben quién sí chinga su madre? El de agua de esa generación, güey. Nadie habla de ese, güey. ¿Primarina? ¿Era primarina? Esa mamada, güey. No, manches. También tiene un chingo de fans. ¿Quiénes, güey? Busca. Todos esos fans, güey. Son los que escogen equipo amarillo en Pokémon GO, güey. Y el otro, el verde... Ah, no. De esa generación era de C-Di-C. Sí, 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 sí. Yo fui ahí Team Rowlet. Sí, no... Bueno... No, es que la neta en CineRoss es muy chido, güey. Lucha libre, güey. Está bien, digo, te gustan los machos, no hay bronca. Me encantan los machos. Mamados. Sobre todo, busquen todos, niños, por favor. No, 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 no. Y busquen, sin error, mamado. Ahí está. No sé si quiero hacer eso. Silenciado por gortero. ¿Cuál era la regla 93 o cuál era? Regla 94. ¿Cuánto? 34. Regla 94, es que nada más lo encuentro, yo no lo busco por la regla, yo sé lo que busco. Busquen regla 94, este, sin error, y me lo agradecen todos. Van a despertar cosas en ustedes que no sabían que sentían. Mejor no. ¿Mejor no? ¿Qué haces, Javier? ¿Qué haces, Javier? ¿Qué haces? ¿Vieron la película de Goku? Digo, ahí me voy a salir de... Hace rato estábamos hablando de Cell, güey. Ahí está perfecto. Sí, ahí está bueno, pero todavía hay mucho Pokémon que destripar. Pero dice Roy que todavía no, entonces vamos a dejarlo pendiente. ¿También no has visto? No, espérate, ¿por qué no lo has visto, Roy? El tema va a ser ese. ¿Por qué no han visto, los que no han visto Goku, por qué pasa eso? No sé, no he salido, güey, por sí casi no salgo de casa. Y sí, íbamos a ir a la alfombra roja y ya iba para allá, güey, se me ponchó la llanta. Y Roy dijo, si no es gratis, no, ni madre. Le dije, no, mira, no. No mames, neta, güey, qué mal pedo. Sí, y pues ya como fue mi socio, pues ya era así como la iba a ver con él, pues ya. Ya nadie me ha dicho, vamos a ver Dragon Ball. Vamos a ver Dragon Ball, güey. Vamos a ver Dragon Ball. Va. Acabando el show, porque hoy es lunes, acabando el show, vamos a ver Goku. A ver. ¿El Goku? Sí. Sí, gran película. O sea, como... Solo voy a decir eso. O sea, bueno, como resumen ahí, yo personalmente, así sin spoiler ni nada, yo creo que a la fecha la mejor película de Dragon Ball sí es la de Broly. La animación se va a tope, güey. Todo eso me gustó. Esta no fui fan de la nueva animación ya completamente 3D que escogió Toei. La verdad no fui súper fan. Pero la verdad es que la historia va, pues como nos muestran en los trailers, le dan amor a personajes que les hace falta más amor, ¿no? Como Gohan. Y todo eso porque en Super le dieron un chingo de énfasis a Goku y Vegeta y esos güey ya están como a niveles súper cabrones. Y de hecho eso se notó mucho en el arco del poder de la última temporada de Super. Que nunca he visto, ¿eh? Yo de Super casi no he visto nada. ¿De veras? No, men, ¿por qué no han visto Super, güey? Porque uno, no está accesible. Dos, cuando está accesible una vez viene doblado en español. ¡Un estronchidor, güey! Y este... Y pues eso. Y también ya está más enfocado a otras generaciones. Entonces, yo vi la asada de Cell y la de Bills y ya como que no vibro tanto. Mira, güey, te juro, la película me gustó porque tuve un chingo de guiños a los viejos. Por eso te digo, el arco del poder justo lo que me gustó es de que toda la serie hace un rical a todos los momentos clásicos desde el Dragon Ball original. Ya ni siquiera te vayas a Dragon Ball Z, güey. Hace referencias a Dragon Ball normal, güey. O sea, porque hay momentos donde requieren que ciertos personajes sean relevantes. Pero es como de, ah, no, pues no, es que el pedo es que tú, pues... Bueno, nada más, así, en un momento al torneo llevan al maestro Roshi. Y dices, verga, güey, Roshi no ha sido poderoso desde el Dragon Ball normal. O sea, Roshi nada más ha servido para verle las nachas a Bulma y es lo único que ha hecho en toda la serie, güey. A todo mundo, sí. Y a olvidar que existe el lunch, güey. Creo que en algún momento hasta reconocen que el lunch como que apareció y desapareció. También en la película hay varios, así como varios agujeros argumentales que han sido memes y les dan ahí como su resolución. Es como de, ah, es que es por esto, güey. Sí, sí, hay que ir a verla, hay que ir a verla. Sí, no, veanla, chavos, os recomiendo, por lo menos aquí de Xenomenoide ya tienen el sello de recomendación oficial. Este, vayan a verla, sí está chido y así apoyan al doblaje mexicano. ¿Qué tal la voz de Gohan de peluche? Fíjate que la primera vez que escuché a Gohan de peluche sí me sacó de onda. O sea, las primeras dos líneas, así como de, ay, güey, porque como que entre que ya sabía que no iba a ser la misma voz, pero suena muy parecida a la voz del Gohan original, pero también suena como el de la familia peluche, entonces como de, ah, qué pedo. Pero después de las dos líneas me, como que mi cabeza hizo un clic y por delante de ahí no me volvió a molestar. No es Luisito comunica, este, haciendo a Sonic toda la película y sintiendo que luego me decían, oh, ¿qué pasó? Este, ¿qué es Luis? Rey Palomo, no, no sé, no sé qué digan. Este, pero pues sí, no, la verdad sí fue un gran trabajo y la verdad sí me gustó. Sobre todo porque yo me acuerdo que cuando salió la película de, este, el regreso de Freezer, ¿cómo se llamaba? Ajá, yo creo que sí, del Freezer dorado, ¿no? Bueno, ahí fue cuando sale Freezer dorado, yo me acuerdo que vi la versión cuando trajeron, cuando me la metieron doblada acá en Cinemex, y este, lo dijo, lo pensó, este, pero que en ese momento el doblaje como que se oye que lo habían sobrepuesto sobre el audio original, entonces como que todas las canciones y todo el soundtrack se oía, ah, se trago este güey. No. Ahí está. Ah, no. Ahí está. Me está descarada. No, no, pero es que yo te oí como Freezer. Sí, entonces, este, como que ahí se oyó como que lo habían sobrepuesto, entonces las canciones se oían bajito y el audio se oía más fuerte que todo lo demás. Que traían brambillas, ¿no? Con los temas de doblaje en México, que también fue un rollo regresar a todos los sectores originales de Dragon Ball, a la saga de Dragon Ball. O sea, y ahorita ya está como que otra vez muy establecido que ellos son el elenco de Dragon Ball, pero que si hubo una época en donde se tuvo que pedir, los fans tuvieron que pedirlos, ¿no? Porque o lo traían en su idioma original japonés o este, o era, no, creo que ni siquiera lo llegaron a doblar. Sí, o sea, el Freezer tengo que si lo trajeron así, 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 este, doblado, pero creo que el que no habían podido traer doblado es el de la, el de los dioses, que fue la primera película de Super, por así llamarlo. Entonces, que es ahí donde como que empezó el pedo de que, pues es que siendo pragmáticos, ya habían pasado un par de, yo creo que dos décadas desde que había salido Dragon Ball original y pues todos los que habían trabajado en el doblaje, pues ya están haciendo sus propias cosas, güey. Entonces, obvio, yo creo que el estudio dijo, no, pues no hay pedo con que traigamos a alguien más, ¿no? Pero los fans fueron, por lo menos en el, yo creo que los fandoms así que respetan a sus doblajes, así como que los quieren inmutables, así, es el fandom de los Simpsons y de Dragon Ball, güey. Lo demás, pues sí, ok, no hay pedo, güey. Bueno, te ves el de voz. Le cambiaron la voz, híjole, qué feo. No, a Bob Esponja le han cambiado la voz un chingo de veces. Ellos ya están curados de espanto. Sí, no, ya, pues hasta es meme, ¿no? Ver como pinche Don Cangrejo anda en History Channel, les voy a enseñar cómo tienen que hacer. Ay, 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 ay. No es un Tocangrejo, no, Calabardo. Así es cierto. Este, pero bueno. Ajá, pero se me fue el pedo. Ah, este meme. Sí, pero en ese sentido, en ese sentido, pues sí está como, todo está onda de... Bueno, primero que nada, todo mundo vaya a ver la de Dragon Ball, cerrándolo en las cartas. Qué chido es vivir tu vida y gastar en pendejadas que te gustan y quieren, como nosotros gastamos en juegos que según nosotros decimos, joyita, lo voy a jugar, pero terminan en nuestros estantes. Años. Polvo y polvo. Y cada vez que lo ves, dices, sí, acabando este juego, viene. Pero obviamente entre que somos medios de videojuegos, entonces estamos contactualmente obligados a probar cada chingadera que llega. Sí, o sea, vamos a hablar del backlog, pero después ves lo que viene y es como de, híjole, ¿a qué hora? Sí, sí, exacto, porque ahorita vamos a hablar justamente de nuestros tres juegos que están en nuestro backlog. O sea, tres juegos que ya tenemos, no que queremos, que ya tenemos y que decidimos, no, bueno, ok, ya lo tengo, pero... Aguantabara, ahorita viene otro. Pero la verdad es que no, porque como dice David, todo este año, según yo, iba a estar bien vergas porque él iba a dedicar tiempo a juegos viejos, iba a estar bien cool, güey, le iba a entrar a sagas como la de Resident Evil. Y nada, güey, desde febrero que salió Arceus, ese fue como el primero, y luego fue como, ah, sí, ahí te va el Den Ring, güey, ahí te va Horizon, güey, y ahí te va esto, y te va esto. Faltan, ¿eh? Porque el cierre de año... Sí, yo hasta dije, bueno, el cierre de año no se ve bien cabrón, y luego llega Pokémon de, ah, sí, ahí van mis pelotas llamadas Escarlata y Violeta. Pokémon, Bayoneta, Splatoon. Qué bueno que PlayStation ya no... Qué bueno que PlayStation ya no está anunciando nada, y el, ah, sí, por cierto, en noviembre sale God of War. Ajá. Ya apartaban ser God of War. No, 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 yo soy como de sí comprarlo ya cuando sale. A menos que seas... A menos que te llames Zelda y saques ediciones especiales, entonces ahí sí... Ahí sí pierdo la cabeza, pero con los demás juegos sí es como de, ya cuando salga lo compramos. Hasta con Shadow Blade, que es mi último vicio, lo compré en Liverpool. Ahí es que pues como de, ah, vamos a ver si está... Ah, ok, está aquí y lo compro aquí. No vas a querer el martillo de Thor de God of War, güey. Sí, güey. Eso de ser uno de mesa... Esa edición especial, yo no entiendo por qué los dados, güey. O sea, me imagino que algún güey que juega D&D dijo, no mames, qué vergas me voy a ver llegando a la campaña con mi set de dados de God of War. O sea, pero se me hace un nicho muy chiquito como para que diga, para que cuando estaban diseñando eso, digo, o sea, me imagino Balrog ahí diciendo, no, 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 no. Los dados, güey, dados. Eso ocupa a mí. Incluso ya habíamos platicado un poquito en el capítulo perdido del Xenoshow, de estas ediciones, de que de repente sí se les va a la olla completamente en qué le incluyen y qué no, ¿no? Que hay ediciones que ya ni siquiera traen juego. Hablamos un poquito de las de Horizon, que traen los elefantes, traen el Steelbook, y es como de, bebé, aquí va el disco, pero este no viene aquí. Sí. Yo no me he dado cuenta. Sí, no. O sea, yo creo que entiendo porque, insisto, ya los discos ya son llaves glorificadas. O sea, la mayoría del juego estás cargando de tu consola, no viene dentro del disco. Y como que ellos dicen, ah, pues si le regalo Steelbook, es como el reemplazo que lo pueden poner ahí en su estantería. Pero pues no, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, o sea, le están regalando el concepto romántico del juego físico, pero pues hay gente que tiene, no dudo que haya gente que tenga en sus estantes Steelbooks con nada adentro. Pero es que existe, por ejemplo, Limited Drone Games, que sí te dan el juego físico. Y bien bonito. Pero te lo dan cada que se les da su pinche gan. O sea, sí, pero te dan tu, o sea, bueno, pero también el tamaño que requiere meter Scott Pilgrim en un cartucho de Switch. La edición Scott Pilgrim que traía hasta la vajilla de la abuela así. Sí, sí. Ese me saturó, güey. Fue como, no mames. Esa es la versión más vergas que he comprado, güey. No, no, no me arrepiento de nada. Los pines, los pines. Los pines, las, este, estas de la batería, güey. Vienen las uñas de Amanaguchi, güey. Y pues levantas el portafolio y empiezas a sonar la musiquita. Como de esas que, este... Sí. ¿Cómo se jodó? ¿Cómo eran estas? Las que estas como... De las papelerías de... Feliz cumpleaños, mamá, no sé qué. Que las sabías ir a... Gracias. Está muy chido. Yo hace poquito vi un video de lo que traía, porque sigo yo, este, cagando a los de Limited Run, porque no me llega mi vinil. Y es lo que me falta. De hecho, amé eso, porque en cuando salió ese episodio, este, el gorra subió su... Su video de él con su vinil, güey. Y mostró... Ese fue un flex, así como de... ¿Qué pasó, culero? No es el de Limited Run, creo. Creo. No, pero... Porque sí existe. Sí existe el soundtrack en vinil, pero trae la portada del juego. No sé cuál tiene, borras. Déjanos aquí el link a donde está tu edición para... Sí. Pegarte el día que te vi. Porque ya te vi. De hecho, pon... Pon... Ponlos ahí. Ponlos ahí. Este... Que nos dé su dirección, las horas en las que se va a trabajar. Nada más, por si acaso, nada más. Exacto. Le vamos a dar portazos. Sí. Pero sí, no es para nada más mi soundtrack. Le van a mis Godzilla y mi edición. Porque también para este día, no sé si tú fuiste Roy, porque acuérdate que es lunes, pero no sé si fuiste al concierto de Anamanaguchi. No. Nosotros sí. ¿Y qué tal? Entonces, este... Estuvo genial. Me voló la cabeza y, pues, este... Cuenta la leyenda que ahí conseguí el vinil. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que ahí perdí mi virginidad. Ojalá. ¿Con David? Otra vez. Con más de una persona, si se puede. Primero Dios. Primero Dios. Oh, Dios. Pero si regresando a los juegos que compramos con esas ganas de quererlos jugar... La primera pregunta es este... Ajá. ¿Por qué somos así? Pues es que yo creo que la primera... Algo es como de si lo quiero jugar, si no lo compro ahorita me voy a arrepentir y este... Y voy a hablar un poquito más hasta que... Ahí está, ahí está. Ahí está. Si no lo compro me voy a arrepentir. Ajá. Y este... Y pues porque ahí está. Y ya estoy pasando y ya lo vi. O muchas veces cuesta barato. Es el de porque lo quiero, porque me lo merezco y porque para eso trabajo, chinga. Exacto, exacto. Quiero empezar yo con el primer mío hablando justamente de eso porque fue una época rara en Game Planet donde juegos de Wii U estaban como en 500 varos nuevos. así me compré Xenoblade X y este... ¡Ay, no, no! ¡Qué impame! Que no he jugado. A mí me ha gustado, o sea, lo puse. Eso sí, lo puse. Es medio backlog. Lo puse, lo probé. Está raro. Sí es cosa de acostumbrarse. Es como un Wonderful 101 que no es un juego raro de control pero le agarras la ondita y ya este... Como que vas entendiéndolo. Y pues se ven bonitos los furros. Un buen peludismo. Las gráficas me gustaron y pues eso, todavía no le he podido entrar. Yo cada vez que acabo un juego en stream digo ya, el que sigue ya es Star Fox Zero pero luego algo pasa y lo seguimos posponiendo. Chale. ¿Lo han jugado? ¿Lo has jugado, Roy? No. Pero yo solo sé que ese juego es el que mató a Star Fox. Yo también escuché eso. Y venía con otro juego que es el Star Fox Guards este... O sea, el pack desde los dos juegos costaba 500 y cacho en Game Planet. No era promo. No era promo. Así estaban todos los juegos. ¿Qué ha pasado desde entonces? Decía, por favor, llévense. Todos, todos los juegos, no todos los Star Fox. Todos los juegos costaban eso. No, pues ya eran otras épocas. Sí, a ver, alguien de Game Planet que nos cuente de esa época. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué salió mal? No, yo creo que lo que salió mal fue el juego, güey. No, Javier, que no fuera el juego. Todos los juegos costaban eso. No, esa era la media. No, en la época del Game, del... los juegos ya estaban más caros. No, no. Güey, me acuerdo perfecto que ese día compré eso y compré Xenoblade y dije, ah, mira, todos están más horas a ese precio. ¿Qué está pasando aquí? No, era Star Fox. O sea, ese día, ese día fue... Te estoy diciendo, Javier, que no era promoción. No te lo entiendes, güey. No era promoción, eso costaban. No, güey, es que no costaban eso los juegos, güey. Me estás diciendo mentiroso entonces. Sí, te estoy diciendo mentiroso, güey, porque yo trabajé para comprarme mi primer juego de toda la vida que era de Smash Bros. No, pero salió después, salió después. No, pero es del Wii, güey, es de Wii U. Ah, ok, ok. Y me costó más de 500 pesos. Es que sí, o sea, sí subieron y luego hubo un bajón. Todos los juegos costaron eso, pero X. Bueno, si alguien sabe... No, Javier, eso me costó Star Fox. No, me refiero, o sea, también ibas a los juegos de Xbox y costaban 500 pesos también, y los de Play 4 también. Bueno, no me fijé, todavía no tenía PlayStation en esa época. Pero vamos a hablar de cuando David despertó en la dimensión paralela. Cuando... A ver, vas tú, cerramos con Rob. Ok, bueno, pues yo aprovechando también, también yo tengo un medio lock, que es un juego que probé, avancé un poco, Pero me pronto llegaron Más juegos que captaron más mi atención Y ese es el de Returnal Que sí me gustó mucho O sea, de hecho, sí disfruté mucho Ese yo creo que está en el show de top 3 De juegos que dropee No, 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 bueno, es que No creo que haya sido dropeo Porque hay juegos que dropeas porque dicen Esta madre está muy difícil y no pienso jugarlo De hecho, aquí te pasó uno de esos Es el tema Mega Man 11 Este Acabo de escuchar a No, Mega Man No sé si lo jugué y valí por pura Pinche verga y dije, no, este juego está muy difícil Este, nos vemos ¿Lo puedes jugar en BD? No, con el pajarito, güey, no, güey No, yo tengo dignidad, güey, yo no puedo hacerlo Por eso está en mi log también Mega Man Pero no hizo parte de la lista ¿Por qué no tengo que jugarlo? Pues es que Es que justo de todos los que tengo ahorita Porque la verdad es que ya viendo si tienen chingo de juegos En mi log y de a la verga Porque soy así Este, pues sí fue Returnal Este porque yo siento que no Si hubiera seguido intentando Sin pedo si podía pasarlo O sea, me siento con más confianza de pasar Returnal Que Mega Man 11 Pero la neta, pues es que de pronto Empezaron a llegar un chingo de juegos Que pues me llamaron O sea, ahorita si me dices ¿Qué voy a jugar ahorita en mi Playstation 5? ¿Cómo voy a seguir jugando el Den Ring, güey? No tengo ni planes de De dropear el Den Ring, güey Para jugar Y el Den Ring está difícil, güey Pero pues no sé No sé, ahorita este lo tengo Porque la verdad sí ha sido un gran juego Es una de mis Es una de mis mejores experiencias En el Playstation 5 Entonces la neta Pues sí hace falta Que le vuelva a dar amor Pero pues también Yo creo que esa es la cosa, ¿no? Que como Hay muy poco tiempo para estar Bueno, sobre todo nosotros Porque yo creo que la mayoría de la gente No es como que tengan la urgencia De probar todos los pinches juegos Que salen en el mercado Pero nosotros Entre que nos gusta este hobby Y que pues también es parte De nuestra De nuestro hobby chamba Más chamba para Roy Pero la realidad es de que Si nosotros tenemos que estarnos Moviendo a los juegos, ¿no? No podemos estar Jugando juegos de Sonic Toda la vida Esperando a que salga Un nuevo juego de Sonic Y ya va a salir Ya se coló Ahí la fecha De Sonic Frontier Sí, cierto, ¿eh? En principios de noviembre Fíjense Nada más aquí va un punto Vean lo importante Que es el puto marketing Porque la neta Parece que dándole ¿A quién le dieron A los de... ¿A quién en el E3 Que eran los que estaban Mostrando gameplay Y todo eso? En el Summer Game Fest Ajá, en el Summer Game Fest Pero se lo dieron A unos güeyes Así que son Los que hacen Reviews Pero se me olvidó el nombre Este, IGN IGN Así que ellos tenían El exclusivo Todo lo que sabíamos De ese juego Eran sus gameplays De 20 minutos Jugando Sonic Y está como todo horrible El Sonic Frontiers Ve, güey Salió este trailer Me hypeó más Pero luego recordé Que dicen Espérate Se ve así en el trailer Pero el juego en realidad Se ve como se ve en IGN No lo olvides Además ¿Sabes que Sonic Frontiers Se dio un disparo en el pie Con su fecha de lanzamiento? Sí Ah, sí Eso me encantó Así como de Porque va a salir Al mismo tiempo Que God of War Y Pokémon Sí, no Fue como de Pinche Se ve bien vergudo Así de Ah, te acabamos de sacar Una película La raza sabe Qué pedo Y si quieres agregarlo Nomás, güey El mítico Es Kulambones Sí, cierto No, pues sí le va a ir De la verga La neta Qué culero Es que ¿Nun juego quiere estrenarse Ahorita en noviembre? No O sea, estrenan antes O de plano ya se Ya dijeron No, mejor Para el 2023 Sí Es que está bien difícil Digo es que sí Ahorita solo Pokémon Con la porquería que sea Que nos den Van a vender un chingo Porque Pokémon siempre Va a vender un chingo Y pues God of War Ya se lleva esperando Un chingo de tiempo También O sea, faltaría que Microsoft sacara Como también su lanzamiento Fuerte Exclusivo ahí Para que cada consola Tuviera como Un lanzamiento fuerte De Navidad Es cambiando de tema Pero lo único que necesita Xbox es seguirle Metiendo lana a Game Pass Para cojérselos a todos ¿Qué estás jugando ahorita En tu Game Pass? Pinche Javi Nada más vino A llevarme la contra hoy Sin bases Nada más a decir Eh, no Como adolescente Te ves mal Te ves mal Ya lo hemos dicho Bueno, güey Pues mira Te voy a decir sincero Yo cuando tuve el Game Pass La neta es de que Pero tú Javier, Alejandro Claro Tú no tienes PC Porque quieres un Steam Deck Para llevarme a jugar En mi computadora, güey No es por mal pedo De hecho Mi consola principal Es el Switch, güey No, porque Porque me vale mal Es como se vea Exacto Ya ves Tú Entonces mi punto es, güey Que la neta ¿Cuántos juegos has jugado? O sea, la neta Yo cuando tuve Game Pass Fue como tener Amazon Prime, güey O sea, está chido que esté ahí Y está chido que tenga varias opciones Y sea tan cómodo Y tenga todo eso Pero la neta No agarré ningún juego, güey Tú lo jugaste Porque te forzaste Porque ese te iba a acabar Por eso, pero nosotros Y por eso yo decía Cambiando de tema Pero no quería irme por ese tema Pero era eso también O sea, no No necesitan Tú decías que Xbox Con un lanzamiento Pero no lo necesitan Tienen a Game Pass ahí Y digo, también es ponerse Del lado de Pero pues ahí está Ni tan silencioso Y ni tan silencioso No lo tengo yo ahorita Game Pass Tú no lo tienes ahorita No sé si Roy tenga Game Pass Pero de que No, no Le está yendo bien vergas, eh Le está yendo bien vergas Así porque los tres Somos el 80% De los usuarios Del mundo, ¿no? Bueno, pero es el 80% De los gamers Que se bañan México es el País Xboxero Sí, México es el país Ahorita va a llegar un güey Que ni siquiera nos ve Que nada más Puso etiquetas ¿Quién le tira mierda a Xbox? Le vamos a poner así Aunque no hablamos del tema El TikTok de ese novenoide Se ha construido a base De tirarle caca a PlayStation Porque yo sé que eso Le mama a la gente Que le gusta a Xbox Entonces si le tiro caca A PlayStation Aunque defiende a PlayStation Pero ellos a huevos Así porque se les chingan Y todos Y todos me dan polo, güey Ahí están todos ahí Así yo No, sí, venga El enfermo de poder Guau Me encanta, güey Me encanta, sí Me encanta decir Te alimentan Entonces ahí tienes Retornal Retornal, güey Que algún día vas a retornar a él Algún día retornaré Sí Roy, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es Tuvaki? Tengo uno Que Hay que Regresar unos años Bastantes años Y es Un Pokémon El Omega Rubí Omega Rubí Y es que Es la única generación Que nunca he jugado No, diga Y esa fue mi primera No, yo he jugado Todas las generaciones Y esa ¿Por qué Salté? No tengo la menor ida Y cuando salió Omega Rubí Sí, sí Porque mucha agua Mucha agua Claro, sí Y Pues es Lo dejé Salió otro juego Lo dejé Lo dejé Creo que Ni elegí Starter Y siempre digo Ay Pues tengo que jugarlo Pues para saber Qué pedo con Con esos Por lo menos Para pasarlos ahí A ver si todavía Los puedo transferir Y ahí sigue Sí Pero entonces ¿El Omega Rubí De la 3DS O el Rubí Original? Es que nunca jugué El Rubí original Nunca lo tuve Pero ya tienes ahorita El Omega Rubí Ahí por ahí Tengo el Rubí Ajá Lo tengo Guau Porque yo creo que Ese es como un juego Que a mucha gente Lo recuerda Con cariño Con amor Sí, sí Es el favorito De muchos Digo, para mí El favorito Siempre va a ser Este Oro y plata Pero Ok Ah, eso es bueno También Eso estuvieron muy buenos Sí Pero sí Se abandonó Y lo pienso De repente Pues a ver si Lo prendo Y de repente Tengo el Pokémon Y no, pues ya Ya voy a acabar Y lo acabas Y dices Ya estuvo bueno De Pokémon Y llega Escarlata Y Púrpura Esto De hecho En mi backlog Yo pensé mucho Meter Este El diamante brillante Ajá Pero la neta No tengo pensado Regresar Por lo menos Este año A menos que sea Para el Nuzlo Que quiero hacer Antes de O sea Para hacer como Una preparación Para llegar al Yo esos Relates Me los salte Descaradamente Vamos a tener Que aplicarte presión Sí Va Lo dijo Dijo la frase Dijo la frase Al chiste Es un chiste Pokémonero Es un chiste Pokémonero Que he dicho Hoy me voy a Me desnudo Ante ustedes La neta No entiendo El chiste De la presión Es porque sale Es su habilidad Ajá O sea Los Pokémones legendarios Deben de tener Habilidades Turbovergas Tienen presión Y aparte Si los ves De frente Parece que son Dos cabrones Que se están riendo De alguna pendejada No sé Es el meme Como de Presión Presión Ah ok Ya entendí Ya entendí Es que siempre me pregunté Como que me dio risa Son de esos memes Que absorbes Por osmosis Como que ves varios Y dices Ah si esto está cagado Pero nunca entiendes El significado Los memes Son potentes Son la Son la El este El acervo cultural Del siglo XXI Sí Imagínate lo confuso Que va a ser Para un arqueólogo Buscar como Qué chingado Así como diciendo ¿Por qué Bebito Fiu Fiu? Fue 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 un fenómeno De internet Y así Una tesis completa De contexto sociocultural Que implicaba Aquel bebito Fiu Fiu Desde la canción Este Eminem La Política de Perú Güey El alzamiento Imagínate No Qué horror Qué horror Qué horror Va a ser Ahí va El segundo Bagloquero Ajá No mames Tú también Este fue Este me pasó El tema De Salió Era el momento En el que el switch Estaba a tope Y querías tenerlo Todo en switch Para justamente Ser portátil Y llevarlo a todos lados Como dice Javi Este Y de que no estaba físico En En América En América Solo era digital Y pues coincidió Con mi viaje A los japones Y pues fue De como de Si no es ahora ¿Cuándo? Y así como este O sea Este es el relevante Porque es el que más Quiero jugar Pero tengo un chingo De juegos Que solo salieron En Japón Físicos Que me traje Y que ahí están También en En el bonito Baglo Igual que tú Ahí lo traigo También Esperando algún día No más que yo Si nada más Lo tuve digital Y lo traje También porque Yo ya lo veo próximo Ya me estoy forzando A que ya no puedo Seguir viviendo Sin haberlo jugado Entonces esperamos Este Por lo menos Este año empezar ¿Por qué no? Porque es una promesa Aquí puesta En el Ceno Show Y pues bueno Ya Javi Javi dice que también Lo tiene como propósito El de la vida Lo mejor ¿Tú lo jugaste ¿Tú lo jugaste? No Yo creo que está Muy bueno O sea Pero creo que Hay cosas que son Como exclusivos O sea Como que Porque era un juego Para Wii ¿No? En lo que a mí Sí salió primero En Wii Sí Según tienes que hacer Este Y aprovechaba mucho El tema del controlito Sí No manches Y digo También porque Tardó mucho En salir Como esta Como remasterización HD Y también por eso Fue un evento Que saliera También salió en Play 4 Pero todavía no tenía Play 4 En esos momentos O sea Yo soy Play 4 Tardío Entonces ahorita Sí sería como de Ah También me gustaría Tenerlo en Play 4 Sí Yo me acuerdo Que yo ese juego Me enteré de él Porque lo mencioné En un número De Club Nintendo Sí Y me encanta Porque le tiraron Caca a la versión De PlayStation 3 Que era como de Ah sí Por cierto PlayStation 3 Este Okami Pero pues como no tiene El Wiimote Es como tener un Ferrari En un pantano Y dije Wow La audacia De la gente Suena a algo Que hubiera escrito Atomics Exacto Pero De hecho ahorita Estaba viendo Justo de mi De mi siguiente Backlog La verdad es que Si lo siento Cuenta Backlog Si el juego Ya lo termina O sea Es que no sé O sea Porque por ejemplo En el caso de Returnal Es un juego que empecé Pero no termine Pero aquí tengo un problema Porque uno de los que yo tenía Considerado era Fire Emblem Three Houses Aunque si lo terminé El juego Pero es que el juego Tiene tres historias Entonces en teoría Se lo jugaba un tercio Sí Bueno Pero mientras abrí la caja Descubrí que también Aparentemente hay un juego De TCG De Fire Emblem Que venía En la edición japonesa Entonces Amo Amo gastar en pendejadas Pues no chavos Mi siguiente juego En este Es uno de mis primeras compras Cuando fui a Japón Cuando tuve mi Switch Era como de No mames Necesito este juego Y la verdad es que Me ha tomado mucho tiempo Retomarlo Es una novela visual Es el juego de Steins Gate Este Se han visto el anime Ah no Entonces no es Creí que era uno Que había recomendado Alguien de Trash Taste Este Posiblemente porque Ellos son super fans De este De este anime También Pero Steins Gate Es Es una novela visual Y también es Es un anime El anime es uno De los mejores De la historia Este Que pues trata De un vato Que viaja en el tiempo La verdad está muy chingón Y a mi lo que me interesaba Era como ya por fin Tenerlo Y esta versión Viene con las mismas voces Del anime Y todo el pedo Pero pues la neta Es de que Creo que es de mis primeros Juegos del Switch Y no le he tocado Entonces O sea Si cargo con el puto cartucho A todos lados Eso si Porque según yo En mi mente En algún momento Voy a estar en el camión Y voy a decir Ah huevo Es hora de jugar Steins Gate Pero Pues no La verdad es que no Yo creo que aquí La razón por la que Se mantiene en mi backlog Es porque no es un No se si a eso Le pasa con algunos De sus juegos Como que es un juego Que necesitas Estar en un mood Específico Y cuando tienes tiempo De jugar Agarras este Y dices Mejor Y le lees un ratito Le lees un ratito Y lo cierras Es que ese es el No porque ese es el pedo La verdad No me gusta Como que ahorita Es mucho de moda Decir que la gente Tiene este Bueno Decir que está de moda Es mal Creo que está mal Pero ahorita he visto Sobre todo en tiktok Que la gente está diciendo Mucho sobre El síndrome de Atención Pues TDAH Algo así es Algo así Que es como Que le pones Muy poca atención A las cosas Y la neta Luego lo describen Y le digo Ah no mames O sea Es que así es la vida No raza O sea Bueno no sé Pero Pero el punto es De que si luego los veo Y a mi si me pasa mucho Por ejemplo Cuando juego novelas visuales Que la neta No me puedo estar Todo el tiempo Concentrando en el texto Entonces Igual que con un puto libro Que estoy leyendo Y de pronto Como que mi mente Se va a otro lado Y ya llevo como dos páginas Y no en realidad Si mi mano se movió Que moví dos páginas Se siente horrible Últimamente me pasa con Cuando me pongo a ver series O algo así De repente estoy Apague los frijoles Y si mañana No encuentro lo que me pidieron Y ya de repente Regreso Y dije Verga Si me super fui Porque pasaron cosas En la pantalla Pero me Así me desenchufe Horrible Y ya de repente Regresándole Lo mismo es aquí Que estoy leyendo Así Aparte Como le encanta Como es ciencia ficción Luego si se avientan Un pinche vocabulario Bien fumado Y ando como Oh si Porque aparte El protagonista Que es Oka Berintaro El wey Hay algo en Japón Que le dicen Que es el chunibio Que es básicamente Cuando Todos hemos tenido Ese amigo Como que el wey Cree que está viviendo En una fantasía Me explico El wey anda ido Así como de No El men es así El men cree que es un Científico loco Y toda la mamada Y luego se inventa Se inventa a sí mismo Que lo persiguen Organizaciones Pero no Es un wey Es un otaku Que viven aquí Pero el men Bien alucinado Dice No me persiento Entonces como que Entre sus alucinas Y todo eso Se me va la onda Entonces si Tienes que estar Muy específico Y pa colmo Como ahorita estoy En este proyecto Con mi hermano De ver los animes Que yo considero Que es como lo top El peor es que vi Y la serie hace un Que será Creo que lo había A principios de año Entonces el pedo Es de que De por sí Como que Si ya sabes Por dónde va la historia Pues mucho de estarlo leyendo Se siente medio redundante Pues ahora lo tengo Más fresco que antes Y es como Yo creo que este voy a dejar Que pase unos mesecitos Antes de volver A entrar Ese juego no tiene Ese componente De acción Como de RPG Que te haga como Decir Ah voy a vivir El anime Pero Desde otra jugabilidad A la hora De que tienes que leer Es como de Incluso hasta estar Riyendo el manga Exacto O sea Se siente un poco así O sea El atractivo Obviamente Es de que Como toda La mayoría De las novelas visuales Hay un momento Donde llegas A tomar decisiones Y entonces Ahí es donde Tú puedes llevar La historia Por caminos Que la serie No fue Normalmente Hay muchas series Que lidian con esto Pero en general Lo padre de tomar Estas novelas Es como Ya viste una ruta A ver Ahora intenta Llegar a otros lados Ve a donde le haces Como con Katherine Y ese es mi atractivo Quiero ver a donde Me puede llevar la historia Pero pues será hasta que O sea Será hasta Hasta que Acabe el Den Ring Juegue 10 juegos de Pokémon Y acabes Con la saga De Xenoblade Y acabes Con la saga De Xenoblade ¿Tú qué tal O sea Nunca No de acá Que acabes El Den Ring Si Yo El El segundo ¿Se acuerdan De Starlink? Starlink También lo tengo En Vaglo Esa madre Lo Yo me acuerdo Porque El de los juguetes Las donaves de juguetes Exactamente El de los juguetes Lo jugué una vez En En un E3 Y me gustó mucho Ya cuando salí el juego Pues no tenía como varo Pues No lo No lo compré Y entonces Después Meses después Anunciaron que ya no iban a ser Las figuras de Starlink Que anunciaron No ya se Para la producción Dije no mames Y ahí luego Luego a Amazon Y a comprar la de Star Fox Claro Yo también es la que compré Algo tiene Star Fox En esta lista Solo estoy diciendo Si verdad Es que wey Es una gran saga Tratada con el orto Porque también Este No es Backlog Porque me lo estoy llevando Ahorita A la camita Todas las noches Para avanzar Ah El Star Fox El Star Fox Command No mames Javi Si crees que Si te han vendido La idea de que Star Fox 0 Es raro Star Fox Command Es Que pedo Se maneja con el Stylus Y tiene componentes Como de Fire Emblem O sea Tienes primero un mapa Como de Fire Emblem Vas moviendo la nave Con tus alumnos Con las navecitas Haces más navecitas No no Y es que además La historia Es la historia más furra De toda la saga Porque hay Hay amor Hay romances Hay rupturas Hay hijos Hay matrimonios Se mueren personajes Está muy cabrón Y además El juego tiene Diferentes finales Entonces Está raro Esos conceptos En un juego De Star Fox Pero lo cagado Es de que lo hizo El vato Que estuvo metido En el desarrollo Del primer Star Fox Que es un inglés Que el que desarrolló El chip Este Super FX Y todo ese pedo Es el mismo Que regresó Para esta entrega Y es como de Wow Si está Ese no es el mismo Juego Donde salió Que hay una Star Fox Que es una chava Así que Pero que originalmente Ese no era un juego De Star Fox Era otra cosa Y luego al final No, ahora es un juego No, ese es el Star Fox Adventure El que iba a ser Dinosaur Planet La chava es Crystal Crystal Que también sale En el Assault Ahí sale en Assault Ajá Y este es Después de Assault Y terminan El juego empieza diciendo Que no se llevaron Que ella terminó con él Porque no le ponía atención Y que se empezó A ligar a los A los malos Y que se va con ellos Y ya después de ahí Va en varios finales O sea Pero si no Regresando No, no, no Espera David Solo para corregir Me estoy diciendo Que hay un juego Donde puedo Procrear con cristal Sí Solo necesito ese dato Ok Lo necesitamos No, no, no Bueno, no No sé si tengas Muchas gracias Pero Hermos Así que a mí Tienen mods Wey Hay mods Modeado Oye, sí, es cierto El mod de JC de San Andreas En lugar de cristal Wey Entonces el Starlink Lo tienes Para el Switch Para el Switch Con la figurita de Fox Y todo Y pues la primera vez Que lo jugué Sí me gustó Wey Cuando lo probé Y pero No lo había comprado Y lo compré Wey Esos no los compré Lo que yo quería era naves Y naves tengo dos La de Star Fox Y otra De otro personaje Como muy este Mad Max Y tres monitos Sí Pero también es la que ya Ok Ya estoy chido Ya tengo lo que ya dijeron Que ya no va a existir Luego lo juego Sí, exactamente Pues No, pues Es que es la nave de Fox O es un Arwing ¿A poco? No queremos el Arwing Sí Está bien chida la nave Sí Y pues ahí quedó Venden Pero ahorita lo estoy buscando ¿Cuánto lo encuentro? En Amazon Está en mil veinte pesos ¿Mil veinte? Lo conseguí Es que está barato Seiscientos pesos Lo conseguí Seiscientos pesos El Starter Pack Es súper barato Pero ya conseguir Las demás navecitas Eso sí, Jan Es imposible O muy caro Busca alguna nave Así como de no sé Starlink naves O algo así Ya tú vas a decir Ala ¿La que viste es la de Fox? ¿O cuál es la que viste? La de Fox La de Fox Sí, no, no, no Porque Bueno, es que Ese es como todo el tema De a ver si algún día Podríamos expandir más En esos Es que El tema de los Toys Alive Era Sí, llegaron muy tarde Sí, no De Starlink llegó Fue el último Que realmente lo intentó O sea El único que sigue vivo Son los Amiibos Pero es porque No, y ya Ajá Y los Amiibos ya no siguen vivos Por el Toys Toys Este Por el Gimmy Que están Están ahí por el coleccionable Es un Funko Sí, básicamente O sea Sí es como de Ah, qué bueno Que los diseños de Smash Están bien vergas Porque lo pudimos replicar Porque Pues el único juego Así que realmente Los aplicó Fue Smash Y el que lo logró Que mató a los Amiibos Fue el del El de Animal Crossing Que es un juego de mesa Pero con Amiibos El Welcome to Amiibo Que nada más se usan Los de Animal Crossing ¿No? Ajá Que usas los Amiibos De Animal Crossing Y son como los Es un Mario Party Es como un Mario Party Pero tierno Es un Mario Party Pero que tienes que comprar Las piezas aparte Es como Es que siendo honestos Ese debió haber sido El camino de los Juguetes Para esta O sea El que lo hizo mejor Creo que es Skylanders Que si no tenías el mono No podías jugar con el personaje Y es que es eso La idea de tener juguetes Para un juego Es que Que eso O sea Obligarte a gastar O sea Es feo Pero si no gastas Para que eso funcione Honestamente En el juego No sirve de nada Y Nintendo No te preocupes Nada más son cositas O sea Tú puedes jugar El juego sin pedos El Amiibos Nada más te va a dar Un trajecito ¿Sabes cuál también Fue buena idea de esos? Lego Dimensions Sí Justo Qué bueno que lo mencionaste Los sets solitos Cuando vi el del Doctor Brown Y Iba a decir Morty Marty McFly El de Sonic Estos ya también Son carísimos Tienen un chingo Buenísimos Así O sea Es que Lego tenía Lego Como siempre Tiene entre que Si saben hacer juegos Y aparte Tienen como todas Las licencias del planeta Planetas Y tenían todo ahí Pero pues es que Todos le fueron Bueno también Skylanders Era el de ¿Cómo se llamaba El de Disney? Disney Frontiers También Disney Infinity Infinity Sí Sí El Skylanders Sí Que de hecho El primero En rajarse Creo que Podríamos decir Que el primero Que ya Que empezó a matarlo Fue Disney Porque fue el que Los que dijeron Y eran de los mejores monitos Los monitos Estaban muy Muy bonitos Sí Que de hecho Fue un tema De derechos Que dijeron Ay ¿Saben qué? Pues no No nos está dejando Tanta lana Como esperábamos Mejor vámonos Y cuando ellos se fueron Pues los demás Se paniquearon Porque dijeron No, no mames Esto ya se acabó Amigos Avíntense Era como el Bitcoin Avíntense ahorita Que todavía vale algo Sí Y pues ahí nos tiene Todos Y comprando Nuestros super funcos Sí Nuestros bonitos amigos Mi siguiente juego Y último De mi top 3 Ades Ah perro Ades Weekend Que dice Expandible a Playstation 5 ¿Cómo funciona esto Javi? Ah bueno Lo que pasa es de que Ahorita hay un tema Pero se supone que Con la versión de Play 4 Si la pones O sea si yo comprar ese juego Y lo pongo en mi Play 5 Puedo O sacar la versión de Play 4 O la versión que ya está mejorada U optimizada Para Playstation 5 Tren manualito Lo que pasa es que No todos los juegos Puedes hacerlo Porque La realidad Mira pueden poner muchas excusas La realidad es de que El nuevo precio que quieren Que sea estándar Para juegos de Playstation 5 Son 70 dólares Sí Por eso no quieren que la gente Circunabegue el sistema Comprando la versión de Play 4 Y luego mejorando La del Play 5 Hay juegos que ya han cedido Como Final Fantasy Este Ghost of Creo que Ghost of Tsushima También lo pudimos Pero el loopgrade Es que tu mismo juego Funciona para que metas el disco Y lo juegues en tu Playstation No, no, no O sea Normalmente podría No estás haciendo Retrocompatibilidad Estás haciendo Como agarrar el juego Y subirle los gráficos No, no Aumentarlo Digamos que Cualquier juego de Play 4 Que lo metas en el Play 5 Lo lee como un juego de Play 4 Sí, sí Pero hay ciertos juegos Que ya están optimizados Ya sea que tienen Mejores tiempos de carga Que tienen Este compatibilidad Con los En Ray Tracing No, con el Bueno, con Ray Tracing Y también con el mando Adaptativo Dual Sense Con el Dual Sense Ajá, sí Entonces, por ejemplo Ghost of Tsushima Puedo tener la versión de Play 4 Que se juega igual que tú Lo puedes jugar en tu Play 4 Tal vez con mejores tiempos de carga Bueno, lo más pruebas Con mejores tiempos de carga Pero Si tengo la versión esta Mis tiempos de carga Deberían ser todavía mejores Las gráficas deberían ser mejores Y aparte Debería ser Este Debería tener como su mapeo A mi A mi Dual Sense Entonces Eso se refiere con el Con el aumento Entonces La verdad Hay juegos que ya lo ofrecen gratuito Pero yo creo que no No va a ser Eso va a durar hasta que ya Sabe un juego que de plano La razón por la que no han quitado el plug Es porque no han podido vender Tantos Play 5 como quieren Para justificarlo La verdad es la realidad De hecho ya le subieron el precio Al Playstation todavía Sí Más Entonces que bueno A todos los que me pendejearon Porque me compré temprano Mi Playstation 5 Chinguenos Ah si es cierto Si es cierto Todo el mundo me dijo En 3 años Va a estar más barato Pues mira que chido Se la dejaron Nos la dejaron Cayetana Bueno Me compré Me compré Precisamente por esas Cosas que dices Tengo que aprovechar Aquí En este caso fue Tengo que aprovechar la promo Y fue Justamente en una promoción Que tuvo Game Planet Ya patrocinan Los hijos de la ching Como Este De que tenía 3 por 2 En juego selecto Me fui a dar una vuelta Y dije Ah no ma Tiene buen juego selecto Y salí de ahí Y salí de ahí Con Spyro Con Hades Y con Mega Man Z Zero Y este lo puse aquí Del backlog Porque este Es el De los Todos los que compré Si los voy a comprar un día Pero no me urgían Este si Pero pues no le he entrado Porque pues son también Más de 70 O 90 horas De juego Entonces Vámonos Tranquil Además de que también Es un género Del que no estoy Muy familiarizado Que es un Robelike Como el Returnal Y pues todavía Todavía hay que Ver cómo vamos a abordar Esa curva de aprendizaje Porque también me pasó Con el Cadence of Hyrule Que ese también lo puse Lo probé Y dije No lo entiendo Lo juego luego Y todavía está También ahí En el backlog El infierno Ese es el El purgatorio De los videojuegos Si Algún día volveré Todos merecen ser jugados Todos Todos Pues bueno Mi Último backlog También Este No les pregunté Este Bueno a Roy Yo sé que Javi No lo ha jugado Pero lo jugaste Aves Tampoco Tampoco Estamos aquí Estamos compartiendo Backlogs Los mejores medios De videojuegos Jugaron Game of the Year Game of the Year We Yo soy el único En la página Entonces esa es la Venta Así es Así es No 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 Es igual Es super sano O sea Cuando lleguemos Al final del año Los Honestamente Los que más Juegos del año Hemos jugado Pues si van a ser Javi y yo Creo que de ahí Afuera Seal y Mario Han revisitado Cosas de antaño Ellos si le han dado Mantenimiento al backlog Y es muy bonito También Ya se ve Quien está chambeando Si eh Mario Este Lo bueno es que Estamos Que estamos criando Un experto en Final Fantasy Para cualquier pedo Mario sabe Ahorita que salga Intergrade Si Exacto Y es como Mario le quiero entrar A Final Fantasy 7 Pero entre tanta mamada Que tiene No se que hacer Que hago Y ya El debería de saber Si Que de hecho La neta para mi Yo ya jugué Todos los juegos De Final Fantasy Porque ya vi los reviews De Dio Script Entonces con eso Ya Exacto Ya con eso Tenemos Yo ya jugué Todo Final Fantasy Gracias Dio Pero si no Osea la verdad Es de que Nos van a faltar Un chingo Porque Horizon Tu ya lo tocaste David el nuevo No pero también Pero ese no está En el backlog Porque ni lo he comprado Ni lo has comprado Es que la neta Que culero Osea de hecho Sonic Frontier Se aventó Un este Se aventó Un Horizon Que fue como de Ah si me voy a poner Justo el mismo día Que el en ring Si Valeo ver Le volvió a leer Osea la primera vez Fue con Ah un Zelda Me vale Pito Vamos a salir De una vez ¿Quién conoces Zelda wey? Estamos en el 2000 Es el 2016 Es el 2016 Ya nadie juega Zelda Corta Ah no mami El mejor Zelda De la terra vida Según yo Si wey No si aparte Que es esa mamada De De Bandai wey Que es esa pendejada De De Elden Ring wey Nah 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 Sabes lo que la gente quiere Horizon Y huevo Igual Sonic wey Dijeron no wey Nos fue bien chingón En Sonic 2 Nos va a ir Bien chingón Nos va a ir bien chido En noviembre Así me pasó amigos Igual yo Igual ando como Correteando Todos los juegos Que Que no pude jugar antes Intenté hacer eso Con Xenoblade Dije voy a chingarme rápido Xenoblade 2 Para acabar Xenoblade 3 Para entrarle a Xenoblade 3 Pues a día 1 Pues no De nada sirvió Se me olvidó Que uno no puede Entrarle rápido A Xenoblade Uno no puede Porque Son juegos que te toman 10 horas Que te 10 horas Te toma 10 horas Entender Cómo se pelea Te toma 5 horas Más Que te guste Cómo chingados Funcionan Ese sistema de peleas Y de pronto Cuando dices Ya estudiar todo este juego Llega como una escena Que te pega aquí wey Aquí Y dices Verga wey Necesito saber A dónde va esta historia Y ya Es el opio De Xenoblade Crónico Entonces necesito Jugar eso Pues tengo un caso Similar con Bayonetta 2 Lo compré En el 2018 O sea Samad Tiene como 4 años De ahí Tiene más Que tu relación Tiene más Que mi relación Tiene más Que mi relación Y ahora planeo Obviamente el plan Era cuando salga Yo lo dije Porque no creí Que Bayonetta 3 Fuera salir nunca Wey Con razón Con razón En tus preocupaciones De lo que resta del año No está Bayonetta No pues no Porque dije No Y aparte No es que La neta Quién me culparía Por creer Que Bayonetta No iba a ser anunciada Wey La neta Llevamos como 4 años Esperando a que alguien La anuncie Dije No ya Les valió mal Mi Bayonetta Este Y pues ya O sea Ahorita le quiero echar Turbo Bayonetta se me hace Un poco más realizable Creo que este es un juego Que si puedo acabar En unas Que sean unas 30 horas Tal vez Si yo creo que hasta Muchísimo menos O sea Si nada más te enfocas En la historia Y en no sacarlas As y los S Y traquecitos Y bla 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 Si En unas En unas 30 20 horas Si porque aparte Yo Don pendejo Su servicio Se compró Bayonetta 2 Pero no el que viene Con el código De descarga De Bayonetta 1 Entonces don pendejo Tiene que aparte Comprar Lo bueno es que El 1 era un descargable No hay un físico No si Como no En Japón Está el 1 físico Yo creando necesidades Ya lo toquete O En play 4 Hay una compilación Donde está este Bayonetta 1 Y Vanquish De aniversario Para play 4 Y bien barato Pero no es el único No Bayonetta 2 Es para Switch Bayonetta 2 Solo es para Switch Bayonetta 1 Es multiconsola Estaría cool Pero bueno Nada más A ver Antes de que Tú compraste Bayonetta 1 En Japón No Lo compró Abby Yo lo jugué Porque Abby Me los prestó Ok Y Abby Y nada más El juego Si está doblado Al inglés Porque ya lo pasó Varios veces En español O japonés Hasta en español Entonces Lo voy a pedir Que me lo traigan Ya Ahora mismo Ahora mismo Que nos enseñen La orden Que nos enseñen La orden Aquí en vivo No mames Compras Impulsivas Esto no más Ya mejor vamos Al último backlog Log del día Y una vez Pones la tarjeta Aquí en pantalla Aquí en pantalla Ahí les va Ahí les va el NIP El NIP Barro Pues el último Y ese es un pecado Para mí Porque no No he podido Es digital Por eso tampoco Lo muestra El Jedi Fallen Order No O sea yo no lo tengo Pero si lo tuviera No estaría ahí Y qué pasa O sea no lo compré Y de repente Con eso de que Ah pues tienes Amazon Prime Y tienes juegos gratis Y regalaron Hace unos meses El Fallen Order Con Prime Gaming Pero ya todo Pero está compu Y lo que menos juego Es en la pinche computadora Porque claro Ah eso era de jugar Ya va a tener Y puedes jugar en paz No David Y puedes jugar en paz Y paz mi hermano Pues sí Pero yo soy de los que Me gusta irme al sillón Sentarme La tele Y ponerme a jugar Y entonces Pues ahí está El compu Guardando espacio Nomás Cha Pues sí También juegos de compu Tengo un chingo Que también Algún día jugaré Porque los regalan Toda mi biblioteca de Steam ¿No? Sí Básicamente La de Epic Son los que se han visto Más bondadosos En los últimos años Y este No sé Desde Pinche Grand Theft Auto Este Bioshock 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 Ajá Sí No Sí regalarán varios juegos Ya ahorita No me acuerdo cuáles Pero sí regalarán varios juegos Control Este Demon X Máquina Está Está Ah wey Y sí Son juegos chidos Que quiero jugar Pero pues a ver cuándo Se puede jugar en mi compita Pero pues Sí El backlog De lo que tenemos Le sumamos el backlog De todos los juegos gratis O sea Mi biblioteca del Play son 400 juegos Wey De todo lo que han regalado Y que sí Los quiero jugar varios Porque por eso Los agrego Pero menos Así como Pues Es día de Warzone Wey Sí Ahí está Es que también Es ese pedo ¿No? Tenemos como Nuestros demonios A los que recorrimos Y es code Wey Tantos juegos que tienes Y neta Vas a regresar Otra vez a ese Y es imposible Es imposible ¿Cuál es su juego Así que Al que siempre vuelven Que O sea Ya vimos que es Warzone Warzone sí Definitivamente es Smash Tú David ¿Cuál es tu juego? Creo que Yo si me Me mantengo un poquito Al margen El pedo es de que Yo voy como por temporadas Por ejemplo Ahorita mi juego Vampiro es Xenoblade 3 Y ahorita Sí le quiero sacar todo Creo que Ni a Xenoblade 1 Ni a Xenoblade 2 Pinté los mapas En Xenoblade 3 Estoy pintando Cada pinche rincón ¿Ves que lo vas desbloqueando Por donde vas caminando? Todos mis mapas Están limpiecitos Hasta ahorita Y hay una parte Donde Bueno no sé Ya se me andaba Aflojando la lengua Ya ve este perro Pero sí O sea Como que No soy muy De De esos juegos Como más Componente en línea Y demás No sé Ahorita empecé a jugar Pero muy casual Fortnite Y podría ser el que más Pero apenas empecé Entonces no creo Este Pokémon Unite Al principio También me Me jaló mucho Pero pues ahorita Ya lo dejé Smash Soy más de jugarlo Con compas Que online Este Warzone también Lo juego más Cuando me viene a visitar Este Mi primo hijado Y pues eso Ajá Pues que está Yo tengo una pregunta Así Sorpresa De su Backlog ahí ¿Tienen algún juego Que ya lo compraron Pero de plano Dicen nothing O sea como Tú eres el último De la lista Güey No sé Ni por qué Chingados te compré Pero ahí estás Güey Estabas Estabas en muy buena promoción ¿Tienen alguno así Que les venga ahorita a la mente? Tengo uno especial Que no lo compré Güey Lo conseguí Por azar Desde el destino Güey Ya este David ya sabe Cuál es Güey Ah Está inmaculado Hay que buscar Llega para Güey Hay que buscar Cuánto cuesta eso Como 20 pesos No sé Es que Güey Es raro Es que Tuve una época Gloriosa Güey Donde Como era la consola Más vendida En el planeta Güey Todos quieren tener ahí O sea Ya sabe que había Un juego de Monopoly para Wii. 250. Quieres ser millenario, güey. 100 mexicanos dijeron para Wii, güey. Pero, chinga. Pero es que además de qué se trata, o sea, es con el control, el tembeleleque o algo así. Tal cual, a ver si se alcanza a ver. Tirar la chinga, güey. Un juego de precisión, güey, que tienes que usar con tu pinche control que nunca en la vida era preciso, güey, así. Uf, eso debe ser hermoso. Es joya, es joya y más con su celofancito, yo creo que en unos años se iba a decir, ah, nomás tiene el de Jenga. El legendario Jenga, güey. ¿Dónde salió esto? Sí. Verde, güey, nomás. Roy llegó y se sacó como así, güey. Tú, David, ¿cuál es tu loja? Así que no piensas tocar así en el futuro mediano ni cercano. Sí, no. Híjole, pues yo creo que sí sería Megaman 11, eh. O sea, tengo un proyecto serio con los Megamanes. Voy ahorita en el Megaman 7, pero me saturé. O sea, el primero, los primeros 6 los jugué en el 3DS, los acabé, pero acabé moralmente derrotado y ya después de ahí, o sea, es mi como proyecto Megaman, así como Mario tiene el proyecto Final Fantasy y pues te quiero seguir luego 7, 8, 9, 10, luego el 11. Tengo los, este, los X y con la promoción de Game Planet, patrocino, o sea, no, a ver si pega. Me compré los ceros y este... Pues es que es eso, es a larguísimo plazo. O sea, yo no me veo ahorita regresando a Megaman porque sería en Play 4 donde tengo la colección de los clásicos 2 y ahorita en Play 4 estoy jugando Miles Morales. Entonces es como de, no, después de que acabe Xenoblade, sigo con Miles Morales y luego va a salir God of War y pues no, es descomodido. Y se van a ir atrás, el God of War también va a ir al Backlog. Exacto, Horizon, Forbidden West sería, en teoría serían. Sí, exacto. Sí, no, está bien, cabrón. Luego, Javi, el mío es Battlefront 2 de EA, de EA. El... El que salió todo bugueado. El infame, el infame. No, no está bugueado, de hecho el juego está bien. Bueno, pero por el tema de Micro Trance Action es algo así, ¿no? De Loot Box, que se supone que era un juego que cuando salió, se esperaba que un jugador promedio le quisiera invertir como dos mil pesos para tener la posibilidad de tener a Darth Vader, güey. Y si en un juego de Star Wars, güey, tienes que poner ese paywall porque dijeron, no, 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 es que puedes conseguirlo con dinero in-game dentro del juego. Pero alguien sacó los cálculos y tendrías que jugar siete años para tener suficientes puntos para poder tener a Darth Vader de esa manera. Dicen, no, güey, se mamaron, güey. Y entonces, el juego, se supone que lo arreglaron y ahorita el juego ya está muy bien, muy bonito. Tengo varios amigos que lo juegan religiosamente porque son fans de Star Wars. Es simple, es estrictamente eres fans de Star Wars porque no hay otra razón para seguir jugando. Hay muchas mejores opciones para jugar en línea un shooter que... Hay mejores maneras de odiarse. pero cuando salió este hace poco hubo como unos ofertones y estaba como en 80 varos y dije este juego vale 80 varos me imagino y lo compré según yo haciéndome un ofertón y ese fue el día que pendejamente metí el juego de Senran Kagura de 600 pesos dentro del juego. No me arrepiento de haber comprado un juego de Senran Kagura eso que quede bien claro. Yo estoy... Mis monas chinas me gustan este... triple che. Chicas chinas chichonas. Entonces, este... La verdad es que yo sí aprecio yo se aprecio el juego pero definitivamente cuando yo esperaba salir como con una cuenta de 120 pesos terminé gastando como 800 por ese juego dije ah que pendejo estoy pues ya ni le puse pero pues sí Battlefront 2 pues a ver si algún día lo juego porque yo creo que cuando tenga ganas de jugarlo ya van a cerrar los servidores o no sé algo trágico va a pasar algo así iba a decir como ya vale este juego yo ah no que pendejo le vamos a dar amor a los comments de la semana a ver este un güey según me extrañaron un tal Javier Derrán dice el próximo show será Mario hablando con dos gifs de Sonic sobre el top 10 de juegos de Sonic spoiler no pasó es el único que no vino ese es el único esperemos que mejor está enfermito nuestro Mario este esperemos estar de vuelta le mandamos un abrazo para que vuelva dice Roy que ya que qué pedo ya se lo es porque vine yo Mario si que nos comente aquí Mario si es algo personal con Roy si si le hablamos a recursos humanos que es él para que lo sancione o lo corra yo pensé que no era por el sonora grill ya ves ya no va a venir si no ya en teoría en teoría les tocarían el mismo lado dice Paulo Blink se compran colchón es que tuvimos un cameo de la señora de los colchones ese día hoy no vino pero ese día sí es el momento más más chilango de la vida cuando estás grabando estás en una clase de zoom y se oye mi clase de japonés pasa y me encanta porque la maestra no sabe cómo reaccionar a eso qué es esto qué está pasando y es como maestra tranquila es como un terremoto tiene que dejar que pase no hay manera de lecher Abby entró rayando esta semana comentó hace poquito y comenta que Gibby que lo quiere porque sabemos que Gibby era lo mejor de iCarly y que la chica que la hacía de Nicole en Soy 101 salió de la serie justo porque el creador la acosaba sí han salido un par de acusaciones pero no pasó nada más también de ella me sabía que sí ya tenía ahí pedos duros hasta con el elenco con la hermana de la Britney ya también ni se podía ver y que hubo una reunión y la quisieron traer de regreso y a la morra como que le revivieron sus fantasmas y que hasta grabo así como ya déjenme en paz quiero dejar esa etapa de mi vida en el pasado y es joder a la madre lo que les hace que lo odien este habla de el peor outfit de la vida vamos a ver por qué a ver si se deja a mí sí me sacó porque justo yo cuando era chavo siempre me pregunté ay por qué quitaron a Nicole y metieron a la de victorios sí ya fue como hablando también de Candy Crush que hablamos de que eres el juego más redictuable de todo lo que compró Xbox de Activision Blizzard y todo eso lo que más barro les va a dejar es Candy Crush y toda la gente esclavizada haciendo niveles para las mamás del mundo mamás unidas para Candy Crush para Candy Crush para Candy Crush sí pues es que la lana ahí está creo que todavía sigue siendo el juego móvil que más genera dinero Pokémon GO creo que es el tercer lugar y en segundo lugar está Pokémon GO neta usted lo está simbrando al vuelo porque amamos Pokémon GO no 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 o sea de hecho a mí también me sorprendió es que lo que pasa es que obviamente del primer hit inicial pues mucha gente lo dejó pero quienes se quedaron le meten lana es que lo juega gente que ni siquiera le gusta Pokémon en sí 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 eso también lo he notado que es como de ¿y este Pokémon quién es? y es como no mames este Bullpix a Lola ya existe desde hace como 6 a 7 años sí o sea hay raza que nada más como que pues es que era muy fácil porque le entró a toda la raza que no están metidos en los juegos de Pokémon pero sí porque todo mundo tiene un teléfono todo mundo no tiene una consola todo mundo y todo mundo de niño vio Pokémon entonces como ahorita fue como en el sweet spot o sea tiene una comunidad muy grande y la comunidad si le están metiendo pues lana no es como Candy Crush que no creo que exista una comunidad de Candy Crush pero es un juego que está así jalando lana porque es el juego móvil por excelencia el juego de estoy en la fila aburrido mi mamá va como en el nivel 5000 de esa madre a la madre viene de familia True Gamer True Gamer como se atreven a decir que los que juegan móvil no son True Gamer no más si también se necesita dedicación también nuestro caso que le damos al Pokémon GO también tiene su componente gaming o sea no todo está en la habilidad manual bueno también hay habilidad mental en Candy Crush si es un componente random en Candy Crush pero también un componente de entender las mecánicas del juego para optimizar pues tu flujo de dulcecitos y pues poder pasar los niveles además hay gente que si lleva en el nivel 5000 10.000 sin haberle metido un solo varo esperándose sus tales horas para volverlo a intentar mi mamá mi mamá no le mete ni un solo varo y hay quienes le meten un chingo wow relax esta semana en fenomenoide nunca la vas a ver doblada y una frase que viene con patrocinio que dice si vas a la playa te cambian la banana por la dona esa creo que fue de gorras la frase del comentario de ese show wow oh dios tu que opinas Roy de las donas en playa se te antoja o piensas que es un producto mal ubicado geográficamente a mi me encanta el pan dulce en la mañana en la tarde en la noche en la playa en la nieve donde sea pero si pasa alguien vendiendo donas en la playa así en la arena si dices no mames donas quiero una si una donita ah mira encontramos el cliente pinche diablo le tiene miedo a Roy Paolo es que por la cuarentena se tuvo que retrasar la tercera temporada y se tuvieron que esperar hasta diciembre para ser la cuarta se está hablando de este Cobra Kai ah ya que se supone que la tercera iba a salir en el 2021 pero la tercera y la cuarta salieron el año ya mencionado y en septiembre se va a estrenar porque este año es de la temporada 5 pero me alegro de que nos hayan esperado hasta diciembre las comas otra vez no existen pero ya empezamos a entender como escribe Pablo o sea no debería de ser nosotros acostumbrarnos tú deberías acostumbrarte a poner comas para que sea más fácil para mí o para Mario porque luego puso 3.50 Mario 30 Javi 27 de al supongo que sea el 32 Mario 32 ahí sí no sé de qué estaba hablando creo que está hablando de nuestras edades Mario tiene 30 pero puso 2 Marios y a mí me olvidó sí es cierto qué culero gorras se han coronado como podcast la señora del fierro viejo hizo su cameo eso o sea parece de las edades o no ¿cómo? le atinaron a las edades el pasado o no a mí sí a mí sí me atinó mi edad le pusieron más edad a Mario y eso me da gusto es cierto Mario y eso que nos sí porque trae que de viejo pedorro yo 33 soy el más rookie aquí que son muchos comentarios que decir estoy con un señor yo estoy atrasito de ti casi me está respirando en la oreja sí que tenga muchos comentarios quiere decir que poco a poco van teniendo éxito el cual les deseo muchas gracias Paolo nosotros deseamos que sigas aquí hasta que o sea las mayores son tuyos pero lo agradecemos sí no de hecho hace poquito estaba viendo las métricas con Abby y de dónde nos ven más Estado de México este CDMX y un piquito ahí Cabo San Lucas es Paolo es de allá es de allá Paolo ahorita estoy viendo una serie de caricatura llamada Miraculous es una serie de anime no es anime caricatura digo anime porque fue hecha por Toei ¿eso es cierto? sí la produce Toei pero mira la verdad es que la linda es la francesa sí pero la productora es Toei bueno dice una casa animadora de Japón la cual fue encargada de hacer la animación de Dragon Ball así es pero a la vez es caricatura porque fue hecha en París no sabía que tenía Toei que ver con Miraculous sí pero es que es que es muy ambiguo porque Avatar es un anime dices no porque es americano pero el estudio es coreano entonces es un manga no sabía que era coreano ¿qué está pasando? todo el mundo está raro wey todo el mundo está raro wey porque los hicieron estudios chinos ahí hicieron el ahí se contrataron a los animadores Laksh nomina a Avitofi como nueva xenomenoide yo le contesté que ya es xenomenoide y pues yo creo que si quisiera el próximo show podría estar por acá los pies de Kirbo que turbio yo le dije a Banana a ese otro comentario de Banana yo le dije no es Kirbo es Javirvi Javirvi si no has visto el show anterior este Roy pusimos un Kirby porque Javi no estuvo entonces en vez de Javi hay un Kirby con las patas pelonas ahora entiendo porque el patas dice Martín Ansaldo ¿te dicen el patas? así sí pero no mis amigos ¿y no es por Pete Udo? no dice también Basculin es este basculao en Puchamón vaculao vaculao en Puchamón Puchamón de este de Betelaber Betelaber es clásico clásico y por último creo que sí de repente sube uno que otro episodio es que luego si me sale así como ah sí vete a la vez este Puchamón 23 yo no me todavía último comentario que feo es el Kirby ya puedo seguir con el Puchamón ah estaba bonito el Kirby a mí sí me gustó pero es que patas Patirvi Patirvi para nuevos fenómenoide sí las elecciones Abitofi contra Patirvi Patirvi bueno pues estuvo Turbio chavos estuvo Turbio gastamos en muchas pendejadas la neta este fue el show de cómo gastamos a lo pendejo no nos medimos yo por lo menos Roy siempre se puede salvar de no pues sí me gustan un chingo las cartas de Pokémon pero pues ya me llegará la bendición de Papi Papi Pokémon Papi Game Freak Papi Game Freak ya ya de hecho ya me hablaron hace rato que hubo jabón ay estaría bueno oye que te gusta abrir sobrecitos te gustaría abrirme estos obvio sí pero pues es bueno nos vemos en un siguiente episodio de El Ceno Show donde tal vez y solo tal vez podamos ver a Mario y a Roy colapsando como dos universos juntos por primera vez exclusiva este verano haciendo una fusión sí y pues pónganos en los comentarios cuál es también su backlog de tres juegos tres de juegos que ahí tienen empolvándose estaría bien chido leerlos porque pues nos gusta el chisme y si quieren dar cartitas con nosotros sí saquen las cartas en TSG Online hay que armar ahí algo en stream o online o sin stream ahí siempre fíjense porque en el próximo episodio vamos a hablar sobre HBO Max sí sí es cierto y como sigan a Roy en BGE Zone BGE Zone en todas partes en YouTube en Twitch en Instagram en su página web en Twitter MySpace ajá en MySpace Metro Vlog High Fives y bueno hasta todos le vamos a estar bajando los links acá abajo en la descripción acuérdense en seguirnos picarle a la campanita y los comentarios y gracias chavos nos vemos ahí en los videos chau gracias ay mis ojitos chau chau